Tu tiempo se ha terminado, hijo de Turotan. El viento trae los gritos de la guerra. Los restos del pasado marcan la tierra. Que es asediada una vez más por conflictos. Los restos del pasado marcan la tierra. Los héroes se alzan para desafiar al destino. Y llevar a sus hermanos a la guerra. Mientras los ejércitos mortales van ciegamente hacia su destino. La sombra ardiente viene a por nosotros. Debes combatir a la Horda y llevar a tu gente hacia su destino. Buscame. ¿Qué especie de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, joven jefe. Ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Saludos, hijo de Turotan. Sabía que encontrarías el camino. ¿Eres tú quien aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, joven jefe. De ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no es importante. Lo que sí es importante es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Abandonar? ¿Qué es todo esto, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo... diferente. Es de saber que he visto el futuro y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios regresan. Sí. Y llevar a tu gente al otro lado del mar hasta las lejanas tierras de Kalindor. Es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su tiempo, joven jefe. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe, los clanes están reuniéndose como ordenasteis. Pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso, hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe. Guerrero, ¿ha llegado alguna noticia de Gron Hellscreen? Él y el clan Warson deberían haber llegado ya. No, jefe. No hemos tenido noticias de Hellscreen desde hace un tiempo. Maldita sea, Gron. ¿Dónde demonios estás? Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. Jefe, dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. No se referirán a Gron. Espero que no. Pero si han capturado a Hellscreen, haré que se arrepientan de haberlo hecho. ¡Lokhtar Hogarth! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! Gron, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque vamos a irnos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. ¡Por fin! Seguidme. Tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! Podemos servirnos de los barcos de los humanos. ¡Ja! Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de... La Horda está reunida, jefe. Solo esperamos vuestras órdenes. Ve, joven Thrall. Navega hacia el oeste hasta las tierras de Kalindor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente. Lo que tenemos en mente es que hay una cosa importante. El partido es el siguiente. ¿Qué pasa? No hay otro que no me gusta. No hay otra cosa. Ya estamos en la vez de aquí. No hay otra cosa que nada se les ocurrió. Oh, no hay otra cosa. No lo hay otra cosa. Donde hay otra cosa para poder. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ya lo sé ¿Podemos confirmar nuestra posición? ¿Es eso, Kalindor? Hemos viajado siempre hacia el oeste, como ordenasteis Debería serlo Muy bien ¿Algún rastro de Ground Hellscreen o de las otras naves? No, jefe No desde que nos separamos Preparaos para desembarcar Si nuestros compañeros han logrado llegar hasta aquí Deberíamos encontrarlos en la costa Soy Carne Jefe de los Vladov Tauren Vosotros, Pieles Verdes Combatís con ferocidad y valor Me intrigáis Yo soy Thrall Y estos son mis hermanos, los Orcos Hemos venido en busca del destino que nos fue prometido En busca del destino Con el tiempo, será él quien nos encontrará Encontrará a vosotros, joven Sin embargo, hay un oráculo a lo lejos Hacia el norte, que quizás pueda ¿Hacia el norte? Precisamente hay un ejército de hombres caballo marchando hacia el norte ¿Qué? No Mi pueblo está en peligro Vuestra tribu está a salvo, anciano Gracias a ti, joven jefe Pero los centauros ahuyentaron toda la caza de esta región Y no puedo permitir que mi gente muera de hambre No tardaremos en tener que dirigirnos al norte Hacia las verdes praderas de Mulgor ¿Y teméis que los merodeadores os tomen la delantera? Sí La velocidad de los demonios en el llano no puede igualarse Bueno, si nos decís cómo llegar al oráculo del que nos habéis hablado Mis hermanos y yo os escoltaremos en vuestra marcha Tú y tu pueblo me intrigáis, joven Thral Estaremos encantados de que os unáis a nosotros Esta tierra es agreste y hermosa Muy parecida al lugar del que procede mi pueblo Sí Los tauren siempre hemos sentido un gran respeto por los trabajos de la madre tierra Hay destinos asaz peores que el de vivir libremente en las llanuras Joven jefe Quizás Pero mi gente merece una tierra que sea suya, Kairne Jefe, hemos avistado una tropa de merodeadores que viene hacia nosotros Kairne, los codos están exhaustos y deben descansar ¿Por qué no os quedáis aquí y protegéis la caravana mientras nosotros buscamos un oasis adecuado? No necesitas andarte con tantos miramientos, chico Seré viejo, pero no inútil Kairne, la caravana no conseguirá llegar a tiempo Deja que la furia de la madre tierra se encargue de esos desgraciados como se merecen No volverán a molestarnos Y tú, joven jefe, eres libre de continuar tu camino ¿Hacia el oráculo? ¿Qué es? La leyenda cuenta que vio los hilos del destino mientras la madre tierra los tejía Solo él puede mostrarte tu destino ¿Dónde puedo encontrarlo? Hacia el norte, a lo lejos, cerca de la sombría base del monte Ayal Yace el pico, Stown Encontrarás el oráculo en el valle de Pig Enviaré a mis mejores codos para que te ayuden en tu viaje Gracias, Kairne No os olvidaré Ve con honor, joven jefe Que la madre tierra te sonría Saludos, poderoso Manorot ¿Cómo va la invasión? Va, estos humanos endebles no ponen una verdadera resistencia Entonces el azote hizo bien su trabajo A diferencia de otros que no nombraré No me frías de mí, señor del terror Soy consciente del fracaso de los orcos Cuando les encuentre, yo mismo me encargaré de su castigo Sí, de hecho, por eso he venido He pensado que querría saber que los orcos ya no están aquí ¿Qué? ¿Estás seguro? Como no lo he estado nunca, Manorot Al menos mis agentes son siempre fiables Me han dicho que los orcos han tomado tierra en Kalimdor Kalimdor ¿Pero qué podrían? Los orcos son míos por derecho Y los reclamaré donde quiera que se escondan Y tú eres mío, Manorot Harías bien en recordarlo Observaremos a esos orcos rebeldes y esperaremos A pesar de su fracaso Todavía pueden sernos útiles Jefe Hace una semana que avanzamos por este paramo Sin hacer nada más que luchar contra centauros y hombres cerdo Necesitamos enemigos de verdad para poner a prueba nuestro temple Sí El aburrimiento y este sol abrasador nos han puesto a todos nerviosos Pero tenemos que seguir adelante Todo se aclarará cuando encontremos el oráculo Como digáis, Jefe Mirad, es el clan de los Warsons Y están luchando contra los humanos ¿Qué? ¡Loktar, guerreros! ¡Helsklin necesita ayuda! Malditos orcos ¿Cómo os hay seguirnos a esta tierra? Reserva tu aliento, humano Lo necesitarás para gritar cuando empiece a arrancarte las extremas extremidades Con estos podemos llegar al pico Stone Talon por la mañana Un verdadero guerrero sencillamente tomaría el paso Quitándoselo a los humanos ¿Has perdido lo poco que te quedaba de cerebro, Grom? Te di una orden directa Dejar tranquilos a los humanos ¿Qué demonios te pasa? No me sermones, cachorrillo Esos desgraciados me hacían morir ¿No lo sientes, Thral? Es como en los viejos tiempos Los demonios están cerca No sé qué os ha pasado a ti y a tus hombres Pero esta sed de sangre es un problema que no puedo permitirme Lo siento, Thral Tienes razón Yo... Yo puedo controlarlo No puedo arriesgarme, Grom Lleva tu clara al bosque del norte y construye un asentamiento Iré a vuestro encuentro cuando haya encontrado el oráculo Maldito sea Thral por despacharnos Prefiere usar a sus mejores guerreros para hacer manualidades Sin mí estaría perdido Jefe Hay algo raro en estos bosques Hay demasiado silencio Que si parece que nos estén observando ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra Anaduna Pelore Y Seraduna Vanzalos Asterod Nefanis ¿Has oído eso? Este lugar está encantado No temo a ningún enemigo vivo Pero mi hacha no puede hendirse en espíritu sin carne Cierra la boca y vuelve al trabajo El nuevo asentamiento del jefe requerirá mucha madera Hay que despejar esta sección del bosque Ah, buenas buen orco Qué extraño ver a uno de vosotros por estos lares Hemos venido a cortar madera, pequeño goblin Bueno, en esta región hay una tribu de hombres osos llamados furballs que nos están dando problemas Si matáis al jefe os venderemos nuestras mercancías a precio de coste Incluso puede que os prestemos algunos sireders Lo pensaré No hay ninguna No hay ninguna El bosque de Asimbal, después de 10.000 años, todavía reconozco este lugar maldito. Es el valle de nuestro antiguo enemigo, ese mi dios de los elfos nocturnos, Cenarius. Si, Lord Archimon exige que Cenarius sea destruido antes de que iniciemos la invasión de Caliptor. Por fatídico que suene, tus queridos orcos saquearon estos bosques hace poco y han provocado su ira. Lord Archimon y yo creemos que los orcos son capaces de matar a Cenarius por nosotros. No tendrían muchas posibilidades contra Cenarius. Si la memoria no me falla, sus poderes eran extraordinarios. Sí, pero también los son los tuyos. El pacto de sangre que sellaste con los orcos hace tiempo todavía te une a ellos. Solo necesitas recargar su energía. ¿Qué estás sugiriendo, Señor del Terror? Derrama tu sangre ardiente en esta fuente. Su corrupción atraerá a los orcos hacia ella. Y en cuanto hayan probado tu sangre de nuevo, serán imparables. ¿Qué es el gran origen de un ojo? ¿Quién nos ha probado que la cena y la imagen de la luz? ¿Quién nos ha probado? ¿Quién es el gran origen? ¿Quién nos ha probado? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius y de los elfos nocturnos? El bosque está cobrando vida. ¡Nos atacan! ¡Que comience la batalla! De la fuente emana un gran poder. Pero huelo el hedor de una maldición demoníaca en ella. Yo ya estoy maldito. Si tengo que beber de este agua para derrotar a Cenarius, lo haré. No. Eso se opone a todo lo que nos ha enseñado el jefe. No podemos permitir que la furia nos venza de nuevo. No, guerrero. Tenemos que acogerla como jamás lo hemos hecho. Tenemos que convertirnos en los objetos de destrucción que estábamos destinados a ser. Sí, siento de nuevo el poder. Adelante, mis guerreros. Bebed de las aguas oscuras y os sentiréis renacer. ¡Apues no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué patética criatura! ¡Yo soy la ira de tu corazón! ¡Yo soy la furia de tus pensamientos! ¡Sólo yo os di el poder de traer el caos a este mundo! ¡Y eso es lo que haréis por el vacío infinito! ¡Nos atacan! ¡Jefe! ¡Hemos explorado la cumbre como ordenasteis! ¡Los humanos han asentado sus fortificaciones por todo el camino que lleva a la cumbre! ¿Qué están tramando? ¡Si están buscando pelea! ¡Han tenido muchísimas oportunidades antes de esta! ¡Es Nealo Porá, joven jefe! ¡Kairne! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Nuestra deuda con los orcos solo puede saldarse con sangre! ¡Hemos venido a ayudaros para que lleguéis hasta el oráculo! ¡Pero parece que esos pieles rosas cubiertos de metal van a darnos problemas! ¡Esos pieles rosas se llaman humanos! ¡Son nuestros enemigos del otro lado del mar! ¡Parece que su propósito es mantenernos alejados de la cumbre! ¡La sabiduría del oráculo pertenece a todos! ¡Quizá los Weavers que viven cerca puedan sernos útiles! ¡No les gustan los intrusos hostiles! ¡Las arpías han esclavizado a los Weavers! ¡Cuidado viejo insensato! ¡El pico Stone Talon es nuestro! ¡Ni esos brutos ni los humanos dejarán este lugar con vida! ¡Atacad hermanas! ¡Ya está! ¡Estas bestias orgullosas nos ayudarán a alcanzar la cima! ¡Un momento, jefe! ¡Esa es la joven hechicera de la que me habló Groll! ¡Parece que también está buscando el oráculo! ¡Sé prudente, joven! ¡Esa cueva es el lugar perfecto para una emboscada! ¡No os preocupéis, Kairne! ¡Me he criado con los humanos! ¡Conozco sus trucos y estratagemas! ¡No permitiré que me impidan llegar al oráculo! El camino se divide en diferentes direcciones Cualquiera de esas cavernas podría extenderse millas y millas ¿Y si nos dividiéramos? Muy bien Ten cuidado, joven Nadie sabe que antiguas criaturas yacen en las profundidades de las montañas ¡Lo tendré, Kairne! ¡Buena suerte! ¡Orcos! ¡Sabía que nos estaban siguiendo! ¡En guardia! ¡Que no haya violencia en este lugar! ¡Esa voz! ¡No eres el oráculo! ¡Eres el profeta! Muy agudo, hijo de Durotan ¡Yo soy el profeta! Y ahora que os he atraído a todos aquí os revelaré lo que os reserva el destino ¿Qué demonios ocurre aquí? Thral, esta es Hyna Proudbur líder de los supervivientes de Lordaeron ¿Supervivientes? ¿De qué estás hablando? La invasión de la Legión de Fuego ya ha empezado Lordaeron ha caído y ahora los demonios vienen a invadir Kalindor Solo conseguiréis salvar este mundo de las llamas juntos unidos contra la sombra ¿Unirnos a ellos? ¿Estás loco? ¿Has oído algo de lo que he dicho? La Legión viene a deshacer la historia y a acabar con toda forma de vida Thral, tu amigo Hellscreen ya ha caído bajo la influencia de los demonios ¡Dentro de poco, él y toda su raza estarán perdidos para siempre! ¡No! Antes morir que permitir que ocurra Entonces tienes que rescatarlo inmediatamente Él es la llave del destino que te prometí Sin embargo, necesitarás ayuda Un momento, esto es de locos ¿No pretenderás que yo...? El destino está próximo, joven hechicera Ha llegado el momento de elegir Por el destino de todos los que viven La humanidad tiene que unir sus fuerzas A la Horda Si, el profeta tenía razón El campamento de los Barson está justo en la cima Tenemos que prepararnos para la batalla Lo sé, Cairne Solo que nunca pensé que viviría para ver el día En que tuviera que combatir Contra mi propio pueblo Ten presente una cosa, Thral Con esta gema del alma Puedes capturar el espíritu de tu amigo Hellscreen Sin hacerle daño Pero tienes que traerlo de vuelta a mi base inmediatamente Para que podamos liberar a Grom del control del demonio Yo... Le agradezco su ayuda, señorita Proudmoore Otro día que nunca pensé que fuera a ver Ya somos dos Volveré a mi base y te ayudaré en todo lo que pueda Buena suerte Caballeros Los espíritus sonrugen de furia a tu alrededor, joven jefe Pueden sentir tu angustia Tu pena Hellscreen es como un hermano para mi, Cairne Pero él y su clan han caído bajo la influencia de los demonios Si no puedo salvarle Mi pueblo será condenado para toda la eternidad Thral, los cielos están ardiendo Esto no es una tormenta natural Benditos antepasados Agarraos Seguid luchando, guerreros Tenemos que llegar a Hellscreen antes de que sea demasiado tarde ¡Gram! ¡Tienes que venir conmigo! ¿Y dónde me llevarías, chico? El destino se acerca Ahora nuestro señor es Lord Manoroth ¿Quién? ¡Estás hablando sin pensar! Ah, Thral Siempre creíste que los demonios habían corrompido nuestra raza Pero eso es una verdad a medias Nosotros nos entregamos voluntariamente a Draenor Los otros jefes y yo Bebimos la sangre de Manoroth Thral, nosotros provocamos nuestra maldición ¿Le hiciste esto? ¿A nuestra gente conscientemente? ¡AHHHH! ¡Gram! Thral Ahora lo veo todo claro Lo siento Lo siento mucho Al infierno con tus disculpas Ahora lo que necesito es que me ayudes a salvar a nuestra gente Manorod Tenemos que enfrentarnos a Manorod en el cañón Vamos allá entonces No quisiera hacer esperar a ese cabrón Muy predecible Sabía que vendrías Y veo que has traído el poderoso Hercrim Su sangre es mía Como todo lo vuestro Traza de malnacidos Un típico esfuerzo Pero inútil El chico creía que podría ser salvado Pero no sabía lo que hay en el fondo de tu alma Cuando en tu corazón Ya sabes Somos iguales No 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 Me he... liberado. No, viejo amigo. Nos has liberado a todos. No, viejo amigo. No, viejo amigo. Eso es absurdo. Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Terenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirin Thor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. Guardias, llevaos a este loco. Escúchame. La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Cali. ¿A el oeste? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees. Pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas. Pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora lárgate. Le fallé a la humanidad una vez. Y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Bienvenido, príncipe Artas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Husser. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagien tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Aquí es donde hemos tomado posiciones. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Strambrat. Por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender Strambrat? Por supuesto, Husser. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Artas. ¡Llevaos a esos desgraciados con todos los demás! ¡Sacadlos de aquí! Bendito seas, príncipe Artas. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes, hijo. Los encontraremos y los traeremos a casa sanos y salvos. Príncipe Artas, Lord Husser los necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. ¡Pongámonos en marcha! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. ¡Maldición! ¡Estos orcos no se rendirán jamás! ¡Entonces entremos y destruyamos a esas bestias! Recuerda, Artas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Husser. Veamos, si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? Bueno, por supuesto. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. ¡Estúpido paladín! Los brujos del clan de los Black Raka han hablado. Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo arderá. No me vengas con monsergas. ¡Los orcos no aprendéis jamás! Era solo un reflejo del espejo. ¡Maldición! ¿Qué estarán tramando estos bellacos? La hora del juicio final se acerca. Que este miserable sacrificio plaque a nuestros demoníacos, señores. Malditos bastardos, no saldréis nunca con... Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Husser. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando convocar a los demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayámonos a casa. Ha sido un día agotador. Tenéis que ser más sabio que el rey. ¡El final se acerca! Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Ahora puedes mostrarte, Haina. Se ha ido. Siento haber estado escuchando a escondidas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña. Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse. He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto. He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, señor. Haré todo lo que pueda. Sé que lo harás, niña. Hasta la vista. Príncipe Artas, llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Haina suele llegar con algo de retraso. Debemos ayudarla. Deja tranquila tu espada, capitán. Sabe cuidarse solita. Caballeros, os presento a la señorita Haina Proudmour, un agente especial del Kirin Thor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Haina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. Es como si la tierra que rodea a ese granero estuviera muriendo. ¿La plaga podría contagiarse al grano? Esperemos que no. Esos embalajes llevan el sello de Andorjar, el centro de distribución de los condados del norte. Si este grano puede extender la plaga, no habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad la operación. Siento no tener tiempo para charlar un rato. El deber me llama. Tendro, chico. Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes. Mejor la estudiamos después de haberla matado, ¿te parece? ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga. Bueno, estoy casi seguro de que en Andorjar lo encontraremos a él y las respuestas que buscamos. Mira, son los sectarios que estaban con el nigromante. ¿Qué le están haciendo a la mina? Será mejor no esperar averiguarlo. ¡Al ataque! Malditos sean esos intrusos. No deben interferir con el plan del señor. Establezcamos aquí el campamento base. Con todos esos sectarios rondando por los alrededores, preferiría no adentrarme allí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. Hola de nuevo, chicos. Soy Keltuzad y he venido a transmitiros una advertencia. Dejad las cosas como están. Vuestra curiosidad os llevará a la muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga, nigromante? ¿Es obra tuya este culto? Sí, ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grano contaminado con la plaga. Pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malkanis. Él dirige el azote que purificará esta tierra. Y establecerá en él ya un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué se supone que tiene que limpiar ese azote exactamente? Pues los seres vivos, obviamente. Su plan ya está en marcha. Buscadlo en Stradholm si necesitan más pruebas. Inocente, insensato. Mi muerte no cambiará nada a largo plazo. Porque ahora empieza el devastador azote de esta tierra. ¡Gol ataque! ¡Gearth Glen, por fin! No me vendría mal descansar un poco. Parece que se están preparando para una batalla. ¡Gol ataque! ¡Príncipe Arthas! Esta noche ha aparecido un gran ejército de muertos vivientes guerreros y ha atacado las aldeas al azar. Ahora viene hacia aquí. ¡Maldición! Jaina, yo me quedaré a proteger la aldea. Tú ve todo lo rápido que puedas a contarle a Lord Uther lo que ha ocurrido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo es vital. Espera. ¿Qué contenían esos embalajes? Solo un envío de grano de Andorral. No hay que preocuparse, mi Lord. Ya se ha repartido entre los habitantes. ¡Oh, no! La plaga no tenía como objetivo matar a mi gente. Sino convertirla... ...en muertos vivientes. ¡Defendeos! ¡Que la luz me dé fuerza! ¡Por Lord Aeron! ¡Por el rey! ¡Uther! ¡No podías llegar en mejor momento! No lo celebres todavía, hijo. Todavía falta mucho para que esta batalla termine. Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho. Si yo no hubiera llegado justo en ese momento... Mira, he hecho lo que he podido, Uther. Si hubiera tenido una legión de caballeros cabalgando a mis espaldas, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo. Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio. Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate. Entonces deberíamos atacar a su líder. Iré a Stratholm y mataré a Malganis con mis propias manos, si es necesario. Tranquilo, muchacho. Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos. En ese caso eres libre de seguirme, Uther. Yo voy. Contigo o sin ti. Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para eso. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único objetivo es defender a mi pueblo. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... No lo digas. He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que ocurrirá. Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Me alegro de que hayas podido venir, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Puede que ahora parezcan normales, pero que se transformen en muertos vivientes es solo cuestión de tiempo. ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras. ¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? ¿Has perdido el juicio, Arthas? ¿Tú crees? Loruzer, en virtud de mi derecho de sucesión y de la soberanía de mi corona, os relevo del mando y suspendo del servicio a vuestros paladines. Arthas, sencillamente no puedes... Ya está hecho. Aquellos de vosotros que todavía queráis salvar esta tierra, seguidme. Los demás, fuera de mi vista. Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas. Jaina. Lo siento, Arthas. No quiero presenciar lo que vas a hacer. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Mal'Ganis. Como puedes ver, ahora tu pueblo es mío. Y ahora, convertiré esta ciudad casa por casa, hasta que la llama de la vida se haya apagado para siempre. No te lo permitiré, Mal'Ganis. Prefiero que estas gentes mueran a mis manos, a que sean tus esclavos en la muerte. Vamos a acabar con esto ahora mismo, Mal'Ganis. Solo tú. Y yo. Bonitas palabras. Por desgracia para ti, no se robará aquí. Tu viaje apenas acaba de empezar, joven príncipe. Reúne tus fuerzas y ve a mi encuentro en la tierra ártica de Nordred. En ese lugar saltaremos cuentas. Y en ese lugar te será revelado tu verdadero destino. Maldito seas, Mal'Ganis. Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario. ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! ¡Hasta los confines de la tierra! ¿Lor Uther? Ah, Jaina. Pensé que podría encontrarte aquí. ¿A dónde ha ido, niña? ¿A dónde ha llevado Arthas a su ejército? Vino a mí antes de partir. Le rogué que no fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? ¿A dónde? Nordred. Ha ido a Nordred para dar caza a Mal'Ganis. ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey Terenas. No seas muy dura contigo misma, niña. No has tenido nada que ver con esta... ...cornicería. Los muertos de esta tierra permanecerán inmóviles por el momento. Pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe... ...sólo encontrará la muerte en el frío norte. ¿Tú? Arthas está haciendo lo que cree justo. Por encomiable que eso sea, sus pasiones serán su perdición. Ahora te toca a ti, joven hechicera. Tú tienes que llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Calindor. Solo ahí puedes combatir la sombra y salvar este mundo de la llama. Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol. Capitán, ¿están aquí todas mis fuerzas? Casi. Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento de base con defensas adecuadas. No podemos saber qué nos aguarda allí fuera, en las sombras. Ah, una mina de oro. Estableceremos aquí nuestra base. ¡Nos atacan! ¡A cubierto! Por todos los demonios, vosotros no sois muertos vivientes. ¡Estáis todos vivos! ¿Muradín? ¿Muradín Bronzeber? ¿Eres tú? ¡Maldita sea, chico! Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescataros? Muradín, yo ni siquiera sabía que estabais aquí. Es lo mismo, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme. Te daré toda la que pueda, Muradín. ¡En marcha! Muy bien, Muradín. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho, hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmur. Venimos a recuperarla, Frotsmur. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Artas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí para siempre. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, mi Lord. Lo lamento, emisario, pero el príncipe está cumpliendo una misión. ¿Qué os trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados, debí regresar a Lordaeron de forma inmediata. Lord Uther ha convencido al rey de que retire esta expedición. ¿Recogemos los bártulos y nos vamos, así de simple? Oh, exacto. Mis hombres me han informado de que los muertos vivientes han tomado las carreteras de aquí a la costa. Tendréis que encontrar una ruta alternativa para regresar a vuestras naves. Al infierno con los muertos vivientes. Soldados, nos abriremos camino a través de los bosques. Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Veréis, mi Lord. Vuestro padre ha hecho retirar nuestras tropas por petición de Lord Uther. ¿Uther ha hecho retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca conseguiré derrotar a Malganys. Hay que quemar las naves antes de que los hombres lleguen a la costa. ¿No es un poco excesivo, muchacho? Quemarlas hasta reducirlas a cenizas. Nadie se irá a casa hasta que hayamos hecho nuestro trabajo. ¿Príncipe Artas? ¡Eh, rápidos soldados! Estas criaturas sanguinarias han quemado las naves y os han robado el medio de regresar a casa. ¡Acabad con ellas en nombre de Lord Aeron! ¡Moltitos bestias! ¡Acabemos con todas! Nuestras naves están destruidas. ¿Qué hacemos ahora? Escuchadme todos. Solo hay un camino para volver a casa. Y se llama Victoria. En esta tierra lucharemos o caeremos juntos. Ahora, volved a la base y a vuestros puestos. Has mentido a tus hombres y traicionado a los mercenarios que habían luchado por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Artas? ¿Sólo te importa la venganza? Déjame en paz, Muradín. No has visto lo que Malganys le ha hecho a mi patria. El Señor Oscuro dijo que vendrías. Aquí acaba tu viaje. Chico. Atrapado y congelado en el teto de la muerte puede cantar la historia de tu perdición. Esto no tiene buena pinta. Estamos completamente rodeados. Todavía nos queda una posibilidad. Ayúdame a convocarla, Frostmour. Si es tan potente como dijiste, quizás incline la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho. Pero prometí que te ayudaría hasta el final. Capitán, te dejo para que organizes la defensa. ¡En marcha! He aquí nuestra salvación, Muradín. Frostmour. Espera, muchacho. En el altar hay una inscripción. Es una advertencia. Dice... Quienquiera que tome esta hoja empuñará un poder eterno. Tal y como la hoja desgarra la carne. Así el poder marcará el espíritu. Ah, tendría que haberlo sabido. La espada está maldita. Vayámonos de aquí. Yo estaría encantado de cargar con cualquier maldición para salvar a mi patria. Déjalo estar, Artas. Olvida este asunto y lleva a tus hombres a casa. ¡Al infierno, mis hombres! Nada me impedirá cumplir mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Ahora, os invoco espíritus de este lugar. Daré cualquier cosa y pagaré cualquier precio. Si me ayudáis a salvar a mi pueblo. Príncipe Artas, ¿dónde está Muradín? No podremos resistir mucho tiempo. Muradín está muerto. Pero consuélate, capitán. El enemigo no resistirá mucho contra el poder de Frostmour. Así que te has hecho con Frostmourne a costa de las vidas de tus compañeros. Tal y como predijo el Señor Oscuro. Eres más fuerte de lo que pensaba. Estás malgastando tu aliento, Malganys. Ahora escucho únicamente la voz de Frostmourne. Oyes la voz del Señor Oscuro. Te susurra a través de la espada que empuñas. ¿Qué dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo ahora el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? No querrá decir que... ¡Se acabó! Estoy tan cansado. ¡Si! No querrá. ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡ majestá! Gracias por ver el video. 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 Esta reina debe caer. Y de sus cenizas resurgirá una nueva orden. Que hará temblar los mismos cimientos del mundo. ¿Qué especie de truco es este? Mal'Ganis. No sé cómo ha sobrevivido, pero... Soy príncipe Arthas. Soy Tichondrius. Como Mal'Ganis, soy un señor del terror, pero no soy tu enemigo. En realidad he venido a felicitarte. ¿A felicitarme? ¿A felicitarme? La única que llevas fue forjada por el rey Lich y dotada del poder de robar almas. La tuya fue la primera que reclamó. Entonces tendré que arreglarla sin ella. ¿Cuál es la voluntad del rey Lich? El culto de los malditos debe reunirse de nuevo. Muchos de los acólitos se han estado escondiendo entre la población. Una vez los hayas reunido, te daré más instrucciones. Buen trabajo, caballero de la muerte. El culto está casi reunido. Lordaeron está reducido a cenizas. ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? Te ayudarán en tu próximo cometido. ¿Y cuáles? Irás a Andorral y recuperarás los restos del antiguo señor de los acólitos, el nigromante Kel'Thuzad. ¿Qué demonios es eso? Este burdo artilugio te servirá para transportar los restos de nuestro amo. ¿Y no podéis sencillamente levantar los restos cuando los encontremos? Perdonad señor, pero un ser del poder de Kel'Thuzad solo puede ser reanimado en un lugar en el que converjan poderosas energías terrestres y en esta tierra no hay tal lugar. Muy bien entonces, pongámonos en marcha. Venid conmigo, nigromante. Los poderes a los que una vez servisteis os necesitan de nuevo. Te dije que mi muerte no cambiaba nada. ¿Qué demonios? ¿Ahora oigo fantasmas? Soy yo, Kel'Thuzad. No me equivocaba contigo, príncipe Arthas. Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Estos restos están muy descompuestos. No sobrevivirán a un viaje hasta Kel'Thalas. ¿Kel'Thalas? Sí. Solo la energía del Pozo del Sol de los Altos Elfos puede devolverle la vida a Kel'Thuzad. ¿Qué hay que hacer entonces? Tienes que robar una urna muy especial que está custodiada por los paladines. Coloca los restos del nigromante en ella y así estarán bien protegidos para el viaje. Como desees. Un trabajo excelente. Ahora tu viaje a Kel'Thalas puede empezar. No le digas nada. Solo tú puedes oírme. Debes desconfiar de los señores del terror. Son los carceleros del Rey Leach. Te lo contaré todo cuando vuelva a caminar por este mundo. ¿Procede todo como estaba previsto, Tichondrius? Lord Archimon exige un informe sobre el azote. El joven caballero de la muerte del Rey Leach lo está haciendo todo bien. Casi demasiado. Empiezo a preguntarme si Nerthul tiene más proyectos para este nuevo campeón. En humano no significa nada a largo plazo. Nerthul no os haría echar a perder nuestros esfuerzos ahora. Nuestra única preocupación es que el azote lleve a cabo aquello para lo que fue creado. Archimon querrá nuestras cabezas si no mantenemos esta situación bajo control. Créeme, hermano. Ni el Rey Leach ni sus lacayos muertos vivientes pondrán en peligro el regreso de la legión. Encárgate de que así sea. Lord Archimon no tiene mucha paciencia con los que fracasan. El Rey Leach ni sus lacayos muertos vivientes pondrán en peligro el regreso de los que fracasan. Ah, maravillosa, eterna Keltalas. No había estado aquí desde que era niño. Ten cuidado. Los elfos pueden estar al acecho. Esos elfos debiluchos no me preocupan, Nigromante. Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos. No seas demasiado confiado, caballero de la muerte. Los elfos no deben tomarse nunca la ligera. Veremos. Traed aquí al prisionero. ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído. Los propios bosques protegen nuestras fronteras. Y la puerta elfa encantada protege nuestra capital. Vuestras preciosas puertas no me detendrán. Como tampoco lo harán esos árboles, pequeño elfo. Traedme los carros de despojos. Haremos nuestra propia puerta. Las energías de este lugar son fuertes. Matad a los elfos, arrasad sus construcciones. Esta ubicación es perfecta para construir tu base. Será un placer. Si acercan los muertos vivientes, alertad a los guardias. Shindoth Balana. Retroceded a la segunda puerta. Retirada. La puerta elfa ha caído. Adelante, guerreros. Hacia la victoria. ¡Vamos! Retroceded hasta los árboles. Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda. La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial. Y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer. No puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Por lo visto nunca has combatido contra elfos. ¡Maldita sea esa mujer! Tenemos que encontrar una forma de cruzar el río. ¡Por fin! Se han abierto las puertas. En cuanto nos hayamos ocupado de Sylvanas, el reino interior será nuestro. ¡Malditos seáis monstruos! ¿Qué hay que hacer para echarnos de aquí? Esa mujer está empezando a irritarme. Y mucho. Hasta ahora lo has hecho bien. Pero ahora tienes ante ti la prueba verdadera. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que tú haces tu trabajo, pequeño humano. No para hacerlo por ti. Llegaré a Pozo del Sol por mi cuenta, señor del terror. Ten cuidado. Es una fuente de energía mística de la que los elfos obtienen sus poderes inmortales. No la cederán con facilidad. ¿Crees que sospecha que me has estado ayudando, Nigromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Es su naturaleza pensar en lo peor. Ahora, ármate de valor. Se acerca la hora de mi renacimiento. Las gárgolas que trajimos de Northrend podrían sernos útiles. Esas bestias pueden localizar a sus mensajeros en la carretera principal. Admiro tu valor, Elfa. Pero se acabó la caza. En ese caso resistiré aquí, carnicero. Anaralad, velore. Acaballa. Merezco una muerte limpia. Con todo lo que me has hecho pasar, mujer. La última cosa que te daré será la paz de la muerte. No. No os harás hacerlo. Ciudadanos de Silvermon. Os he dado muchas oportunidades de rendiros. Pero las habéis rechazado tercamente. Sabed que hoy presenciaréis el fin de toda vuestra raza y de vuestra antigua herencia. La muerte en persona ha venido a reclamar la Casa Alta de los Elfos. Levántate, Kel'Thuzad. Y sirve al Rey Lich una vez más. He renacido tal y como me fue prometido. El Rey Lich me ha concedido la vida eterna. Yo he cumplido mi parte del trato, Lich. ¿Ahora estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos por todas partes. Aparemos en un lugar seguro. Así que no estás enfadado porque te maté a aquella vez. No seas tonto. El Rey Lich me dijo cómo iba a acabar nuestro encuentro. ¿El Rey Lich sabía que yo te mataría? Claro. Él te eligió como su defensor mucho antes de que el azote empezara siquiera. Si sabe tantas cosas, ¿cómo es posible que los señores del terror lo controlen como lo hacen? Son agentes de aquellos que crearon a nuestro señor. Los fieros señores de la Legión de Fuego. ¿Qué es la Legión? Es un enorme ejército demoníaco que ha consumido innumerables mundos más allá del tuyo. Ahora viene a convertir este mundo en llamas. Nuestro señor fue creado para llenar el camino para su llegada. Los señores del terror fueron enviados para asegurarse de que él tenía éxito. Así pues, la plaga de Lordaeron, las ciudadelas de Northrend, el asesinato de los elfos. Todo era para preparar una enorme invasión demoníaca. Sí. Con el tiempo, te darás cuenta de que toda nuestra historia ha sido formada por el conflicto que llega. Ahora ven, tenemos mucho trabajo que hacer. No sería hora de que me hablaras de la segunda parte del plan, Lich. Ciertamente. La primera fase del plan del rey Lich era fraguar el azote que erradicaría a todos los grupos que podrían resistirse a la llegada de la Legión. Como las fuerzas de Lordaeron y los altos elfos. Exactamente. La segunda fase es invocar al señor demonio, que iniciará la invasión. ¿A dónde vamos ahora entonces? Cerca de aquí hay un campamento de orcos Blackrock. Mantienen en funcionamiento una puerta demoníaca. Tengo que utilizar esa puerta para comunicarme con el señor demonio y recibir sus instrucciones. Yo os invoco a Archimón. Vuestro humilde siervo solicita una audiencia. Me has llamado, insignificante Lich, y yo he venido. Eres Keltuzab, ¿no es así? Sí, magnífico. Yo os he convocado. Muy bien, entonces. Tienes que encontrar un libro muy especial. El último libro de conjuros de Mediv. El último guardián. Solo sus encantamientos son lo suficientemente poderosos para llevarme a tu mundo. ¿Dónde deberíamos buscarlo, magnífico? Busca en la ciudad mortal de Dalaran. Es ahí donde se guarda el libro. Dentro de tres días, a la hora del crepúsculo, empezarás la ceremonia. ¡Magos de Kirin Thor! Yo soy Arthas, primer caballero de la muerte del rey Lich. Exijo que abráis vuestras puertas y os rindáis a la cólera del azote. Saludos, príncipe Arthas. ¿Cómo está vuestro noble padre? Lord Antonidas. No hay necesidad de ser sarcástico. Nos hemos preparado para tu llegada, Arthas. Mis hermanos y yo hemos erigido auras que destruirán a cualquier muerto viviente que intente atravesarlas. Vuestra insignificante magia no me detendrá, Antonidas. Haz retroceder a tus tropas o nos veremos obligados a utilizar todos nuestros poderes contra vosotros. Tú eliges, caballero de la muerte. Siento que hay tres magos diferentes manteniendo estas auras. Si los encuentras y los matas, las auras desaparecerán. Tan solo mirarte me duele, Arthas. Estaré encantado de poner fin a tu tormento, viejo. Te dije que tus magias no podrían detenerme. El libro de conjuros es todo tuyo, Lich. Cojámoslo y salgamos de aquí antes de que los magos se preparen para el ataque final. Perfecto. Empezaré a invocar al orar Chimón a la puesta del sol. El círculo de poder se ha preparado siguiendo tus instrucciones, Lich. ¿Estás listo para empezar la invocación? Casi. He estado estudiando el libro de conjuros de Mérid. Sus conocimientos sobre los demonios son asombrosos. Sospecho que era mucho más poderoso de lo que jamás sospechó nadie. No lo suficiente para escapar a la muerte, eso seguro. Diremos solo que nosotros acabaremos hoy el trabajo que él empezó. Que empiece la invocación. Venid a nosotros, Lord Archimón. Venid a este mundo y dejad que disfrutemos de vuestro poder. Temblad, mortales, y desesperaos. Este mundo ha llegado a su fin. Has hecho bien, pequeño Lich. Mi plan ha salido a la perfección. Lord Archimón. Ya se han hecho todos los preparativos. Muy bien, Dichondrius. Dado que el rey Lich ya no me sirve. A partir de ahora, los señores del terror estaréis al mando del azote. Como deseéis, Lord Archimón. En breve, ordenaré que decomienzo la invasión. Pero antes, convertiré a esos miserables magos en un ejemplo, sumiendo su ciudad en las cenizas de la historia. No puede estar hablando en serio. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros ahora? Sé paciente, joven caballero de la muerte. El rey Lich también predijo esto. Quizás aún tengas un papel que desempeñar en este gran plan. Agir, Úthal, Nútharos. Agir, Úthal, Nútharos. Tadamu, Zathara, Semanal. Dúthamos. El arsu maris. Azaratha, Rakás. Hubiar. El rey Lich. Tadamu. Sairán, Abil, Ján. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 del claro de luna. Sólo su toque de rebato puede despertar a los druidas de su sueño. Pero sacerdotisa, los orcos han establecido un fuerte asentamiento en la isla. Tendremos que luchar para abrirnos camino entre sus filas y llegar al cuerno del Cenarius. Sacerdotisa Tirande, gracias a el uneos hemos encontrado. Los muertos vivientes están avanzando hacia los túmulos druídicos. Los túmulos parecen abandonados, pero los muertos vivientes podrían... En su interior duerme un druida, hermana. Furion Stormage. Es el druida más poderoso y sabio de todos. Hay que avisarle de que la legión ha regresado. Entonces era mejor que nos apresuremos si los muertos vivientes se hacen con su guarida antes de que les despertemos. Démonos prisa, hermanas. Todas nuestras esperanzas residen en el despertar de Furion. Por fin, el cuerno de Cenarius. Ahora podemos despertar a Furion. El cuerno ha sonado y yo he acudido como había prometido. Huelo el hedor de la muerte y la putrefacción en nuestra tierra. Y eso me enoja enormemente. Manifestaos, defensores de la antigüedad. Aplastad a estos invasores como lo hicisteis en las eras pasadas. Han pasado mil años desde la última vez que te vi, Tirande. He pensado en ti a cada momento mientras cerraba por el sueño Esmeralda. Mi corazón se alegra de verte de nuevo, Furion. Pero no te habría despertado si no tuviera urgente necesidad de ti. En el sueño sentía que nuestra tierra estaba siendo corrompida, como si se tratara de mi propio cuerpo. Has hecho bien despertarme. La Legión de Fuego ha regresado, Furion. Cenarius ha muerto. Y los extranjeros deambulan libremente por nuestros valles más sagrados. Tal y como fue predicho. No hay duda de que Archimonde se abrirá camino hasta la cima de la Yal y atacará el árbol del mundo. Si logra acabar con las energías del árbol, este mundo estará condenado. Mi único pensamiento era despertarte a ti y a los demás druidas. Los druidas de la Garra residen en los túmulos druídicos al final de este valle. Si podemos llegar hasta ellos, quizás tengamos una posibilidad de detener a Archimonde y a sus demonios. Lo hemos conseguido, chicos. Los hemos ahuyentado. Volvamos a la base y ocupémonos de nuestros heridos. Así que los extranjeros también combaten contra los muertos vivientes. Podrían revelarse unos potentes aliados contra Archimonde y su chusma. Pero si no son más que engendros. Son responsables de la muerte de Cenarius. Antes la muerte que luchara a su lado. Quizás tengas razón, mi amor. Estableceremos nuestro nuevo asentamiento aquí. Que tus centinelas permanezcan alerta. Dudo que los extranjeros o los muertos vivientes nos dejen tranquilos. Esperad. Yo conozco a estos furballs. Escaparon de Asenvale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizás no lograron escapar de la corrupción. No. El puesto de avanzada ha sido corrompido. Y los trens han sido desquiciados. No merecen este cruel destino. No des un paso más, debilucho. Lord Archontrius nos ordenó que matáramos a todo el que intentara entrar en este lugar. Y así lo haremos. Patéticos desgraciados. Me duele que alguna vez os hicierais llamar elfos nocturnos. Acudid a mí, truidas de la guerra. Dejad que los cuervos de tormenta vuelen una vez más con los vientos de guerra. Esnúbala, hermanos. Calimdor necesita vuestros poderes una vez más. La hora del juicio final se acerca. Estamos a vuestras órdenes, Sando Stormrage. Ahora tenemos que penetrar en la Tierra y despertar de su profundo sueño a los feroces druidas de la zarpa. Estos túmulos profundos han permanecido intactos durante casi 3.000 años. Sin embargo, no hay forma de saber qué criaturas se habrán instalado aquí una vez sellamos estos túneles. No hay nada que temer en este lugar. El único enemigo que me ha dado que pensar ahora está corrompiendo las tierras que hay sobre nuestras cabezas. Acabemos con esto y regresemos a la superficie. De acuerdo, pero ten cuidado. No podemos saber cómo reaccionarán los druidas de la zarpa después de todo este tiempo. Deteneos, sacerdotisa. Necesitamos vuestra ayuda. Una extraña araña picó a nuestro chamán y se ha puesto muy enfermo. Los demás miembros de la tribu han huido y nos han abandonado a nuestra suerte. ¿Qué queréis que hagamos? Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo, pero no osamos dejarlo en este estado. Si pudierais llenar este frasco con sus aguas y traérnoslo, salvaríais la vida de nuestro chamán. Si su sabiduría impide que os volváis salvajes como los demás miembros de vuestra tribu, salvaré gustosa a vuestro chamán. Alabada sea el lunes, sacerdotisa. Sinceramente, dudábamos de vuestro regreso. Ahora nuestro chamán tiene una posibilidad. Tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Coged este talismán. Si necesitáis nuestra ayuda, nos convocará para combatir a vuestro lado. El camino sigue hacia el sur, pero esta puerta parece prometedora. ¡Oh, no! ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te preocupa lo que hay tras esta puerta, amor mío? Esta puerta lleva a la prisión de Ilidán, Tirande. Deberíamos irnos ahora. ¿Ilidán? Han pasado diez mil años. ¿Estará vivo todavía? Deberíamos liberarlo, Furión. Sería el perfecto aliado contra los muertos vivientes y sus señores demoníacos. ¡No, Tirande! Esa bestia no debe ser liberada jamás. Pero si es tu hermano. Sea como sea. Es demasiado peligroso. Te lo prohíbo. Solo la diosa puede prohibirme algo a mí. Yo liberaré a Ilidán, te guste o no. Ah, los druidas de la zarpa están ya despiertos. Venid, hermanos. Tenemos mucho que... ¡Qué de... Se han dejado arrastrar por su parte animal. Son salvajes e inconscientes. En el nombre del cuervo. Puede que la llamada del cuerno funcione. Pero solo llegaría hasta los pocos que están en esta parte de la caverna. ¿Sando a Stormrage? No sé qué nos ha ocurrido. ¿Ha pasado tanto tiempo desde que supimos quiénes éramos? No importa, Terosan. Necesito tu ayuda y la de tus poderosos hermanos una vez más. Después de tanto tiempo, la Legión de Fuego ha regresado. Y solo la unión de nuestras fuerzas podrá acabar con ella. En ese caso, los druidas de la zarpa estamos a tus órdenes, Sando Stormrage. Ahora no puedo volver atrás. Quiera la diosa que Furion se haya equivocado. Vuestra empresa es una insensatez. Incluso vuestra diosa ha condenado al que pretendéis liberar. Ilidan, ¿eres tú? Tirande. Es tu voz. Después de todo este tiempo pasado en la oscuridad, tu voz es como la pura luz de la luna en mi mente. La Legión ha vuelto, Ilidan. Tu gente te necesita una vez más. Porque una vez te quise, Tirande, daré caza a los demonios. Pero jamás deberé nada a nuestra gente. Entonces corramos a la superficie. La corrupción de los demonios se extiende cada segundo que nosotros desperdiciamos aquí. ¡Furion! Ha pasado una eternidad, hermano. Una eternidad pasada en la oscuridad. Ilidan, fuiste sentenciado a pagar por tus pecados. Nada más. ¿Y quién eras tú para juzgarme a mí? Luchamos contra los demonios juntos, por si no te acuerdas. ¡Ya basta! ¡Los dos! Lo hecho, hecho está. Mi amor, con la ayuda de Ilidan, devolveremos a los demonios a su lugar una vez más y salvaremos lo que queda de nuestra amada tierra. ¿Has siquiera considerado el precio, Tirande? La ayuda de este traidor quizá nos condene antes del fin. Yo no tendré nada que ver con esto. Me liberan después de 10.000 años y mi hermano sigue pensando que soy un villano. Yo le enseñaré mi verdadero poder. Le demostraré que los demonios no tienen poder sobre mí. ¿Estás seguro de eso, cazador de demonios? ¿Estás seguro de que tu voluntad te pertenece? Apestas a muerte, humano. Te arrepentirás de haberte acercado a mí. Vamos allá. Verás que estamos muy igualados. Podríamos seguir peleando para siempre. ¿Qué quieres realmente? El señor del terror que dirige este ejército de muertos vivientes se llama Tichondrius. Controla un potente artefacto brujo llamado Calavera de Gul'dan. Es la responsable de la corrupción de estos bosques. ¿Y tú quieres que yo la robe? ¿Por qué? Digamos que Tichondrius no me gusta mucho. Y el señor al que sirvo podría... beneficiarse de la caída de la legión. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices, pequeño humano? Mi amo lo ve todo cazador de demonios. Sabe que has deseado el poder toda tu vida. Ahora lo tienes al alcance de la mano. Cógelo y tus enemigos estarán acabados. Ahora, por lo menos, los demonios no seguirán corrompiendo los bosques. Pero si destruyo la calavera y reclamo sus poderes como míos, seré más fuerte que cualquiera de los tenientes de Archibonde. Sí, el poder debería ser mío. Ahora estoy completo. ¡Demonio insensato! ¿Qué has hecho con mi hermano? Soy yo, Furion. Me he convertido en esto. No. Y Lidán, ¿cómo has podido? El líder de los muertos vivientes ha sido destruido y con el tiempo de los bosques se curará. A costa de tu alma. Tú no eres mi hermano. Fuera de este lugar. Y no vuelvas a poner los pies en nuestras tierras. ¡Jamás! Así será, hermano. No tenemos tiempo para esto, Furion. ¿Qué hacemos aquí? Anoche, en un sueño, un enorme cuervo me habló y me convocó a este lugar. También nosotros hemos sido convocados. ¿Quiénes sois, extranjeros? Soy Thral, hijo de Durotan, jefe de la Horda. Y yo soy Hyna Proudmoore, líder de los supervivientes humanos de Lordaeron. Aquí no sois bienvenidos. Paz, sacerdotisa. Han venido a ayudaros contra la legión. Eráis vos quien aparecía en mi sueño, pero ¿quién sois para ofrecernos tal cosa? Yo soy la razón del regreso de la legión. Hace años traje a los orcos a este mundo. Y al hacerlo, también abrí el camino para los demonios. Por mis pecados, fui asesinado por mano de aquellos a quien yo más quería. Pero a pesar de mi muerte, la guerra hizo estragos en las tierras del este durante largos años, devastando reinos enteros a su paso. Ahora, por fin he regresado para enderezar las cosas. Yo soy Medivh, el último guardián. Y os digo que la única posibilidad que le queda a este mundo es que todos vosotros unáis vuestras armas contra los enemigos de todo lo vivo. ¡Suscríbete al canal! Perdonad mi retraso. Tal y como temíamos, Archimon y sus guardias del apocalipsis están abriéndose camino hacia la cumbre. Llegarán en cualquier momento. Hace diez mil años, los elfos de la noche derrotamos a la legión de fuego. Aunque el resto del mundo estaba hecho añicos, nosotros pudimos seguir viviendo nuestra inmortalidad en paz. Somos sus protectores y a través de él fuimos dotados de inmortalidad y de poder sobre la naturaleza. Ahora, por fin, ha llegado el momento de devolver ese poder. ¿Te das cuenta de que envejeceremos como lo hacen los mortales? Nuestro poder sobre la naturaleza menguará con el tiempo. Si el orgullo nos dejara pensar, amor mío, veríamos que quizá hemos vivido ya lo suficiente. Tirande, iré hacia la cumbre y prepararé nuestras defensas. Ocurra lo que ocurra, amor mío. Recuerda que el lazo que nos une es eterno. ¡Escuchadme, elfos de la noche! ¡Ha llegado la hora de la verdad! Si podéis proporcionar apoyo a nuestras bases y evitar que nos aplasten. Thrall y yo retrasaremos la ascensión de Archimond. Vuestro plan es audaz, chica. Quizás os haya juzgado mal, extranjeros. Que el une os ilumine. Eres muy valiente enfrentándote a mí, pequeña humana. Si tus compatriotas hubieran sido igual de audaces, me habría divertido más borrando vuestras miserables naciones del mundo. ¿Los demonios no sabéis hacer otra cosa que hablar? ¿Los demonios no sabéis? Déjate ver. ¿O pretendes mandar niñas mortales a hacer tu trabajo? Los arcos sois débiles y ni siquiera merecéis el esfuerzo. Me pregunto por qué Manoroth se molestó siquiera por vosotros. Nuestro espíritu es más fuerte de lo que piensas, demonio. Si hemos de caer, que así sea. Al menos ahora somos libres. ¿Qué chorrito me ha hecho pupa? ¿No queda nadie que luche contra la Legión? Esto es casi demasiado fácil. Si hubiera sabido que la resistencia mortal era tan débil, habría iniciado esta invasión hace siglos. Si, la victoria de Archimonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. Por fin, el camino hacia el árbol del mundo está despejado. Una vez haga mío el maldito árbol, acabaré con las energías mágicas de este mundo y mandaré su cáscara sin vida a las llamas. Vení, mis lacayos. El fin se acerca. Los extranjeros lo han retenido todo lo que han podido. ¿Has planeado la defensa de la cumbre? Sí. La victoria de Archimonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. y permanecieron unidos ante un enemigo común. La naturaleza se alza para desterrar a la sombra para siempre. En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro, para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales. Y ahora que he terminado mi trabajo, ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado. Traidor En verdad, fui yo el traicionado. Todavía me persigen. Aún me odian. Pero ahora, mis ojos ciegos, ven cuanto los demás no pueden ver. Hay momentos en que se debe forzar una arma del castigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para desatar las mareas de destrucción. Sobre todo aquel que a nosotros os enfrentase. Gracias por ver el video. Nos reuniremos más adelante en la costa. Recordad, hermanas. Si encontráis a Illidan, no intentéis atraparlo sin el resto de nosotras. Es demasiado peligroso para afrontarlo solas. Sí, milady. El resto, seguidme. Milady, los furbolgs han sucumbido a la corrupción de los bosques. Es como si hubieran perdido en una cólera salvaje. Sus tribus sufrieron enormemente durante la invasión de la legión. No podemos salvarlos. Mi grupo ha sido atacado por algo salvaje sediento de sangre. Parece que el paso de Illidan hizo enloquecer a la criatura. No hay forma de saber a cuántos inocentes podrá dañar. Hay que poner fin a esta locura. Encontraremos a la criatura y la eliminaremos. Ahí, milady. Deben de ser las criaturas que buscamos. Malditas elfas nocturnas, no estáis a la altura de los Naga. ¿Naga? Muchas han sido las razas cobardes que han puesto a prueba nuestra cólera a lo largo de los siglos. Ninguna ha sobrevivido. Maldita mujer. Retomaremos la superficie del mundo y acabaremos con tu asquerosa raza de una vez por todas. ¡Deprisa, estúpidos! Tenemos que quemar estos barcos. El maestro no quiere que los sigan. No puedo permitir que Illidan escape de nuevo. Tenemos que matar a esos Naga antes de que quemen los barcos. Llegas tarde, vigilantita. El maestro ya ha puesto rumbo hacia costas lejanas. Sin embargo, quería agradecerte la hospitalidad que le ofreciste durante su encarcelamiento. Nos rogó que os pagáramos. En especie. Tú solo inténtalo, monstruo. ¿Milady, creéis que podremos derrotar a Illidan si es que llegamos a encontrarlo? Illidan se ha vuelto potente, no cabe duda. Consumió el poder de la calavera de Gul'dan. Ahora no es ni un elfo nocturno, ni un demonio. Es algo más. Milady, ¿por qué los Naga nos guardan tal rincón? Hemos de confiar en que el tiempo revele todas las cosas. Ahora hay que apresurarse. Illidan nos lleva a una gran ventaja. Tenemos que capturarlo antes de que cause más daño. Milady, seguimos la marcha de Illidan hacia el este tal y como pedisteis, pero esas extrañas islas no aparecen en ninguno de nuestros mapas. Lo sospechaba. Esas islas han debido deformarse recientemente. ¿Qué os hace pensar eso? Las ruinas de nuestro alrededor, Naisa, las reconozco. Antiguamente, esto era la gran ciudad de Suramar. Construida antes de que nuestra civilización fuera enterrada en el mar, hace 10.000 años. ¿Pero cómo? ¿Estáis sugiriendo que esas islas han emergido de alguna forma del fondo del mar? Es posible. Aunque pocos son los poderes que quedan en este mundo capaces de hacer surgir islas de las profundidades, sea como fuere, es un misterio que tendremos que resolver más adelante. Será mejor que nos dirijamos hacia tierra y establezcamos un campamento base. Una vez situadas, retomaremos el rastro de Illidan. Aquí, hermanas, establezcamos una base en esta área para poder continuar la caza de Illidan. Un orco. Me llega el hedor de los demonios que lo acompañan. Tranquilizaos, extranjera. Este viejo vagabundo no tiene nada en contra vuestra o de vuestra raza. Soy Dractul. Antes era un poderoso brujo del clan Stonriver. Ahora soy el último de mi especie. ¿Qué estáis haciendo aquí? Pido disculpas, milady, pero me persiguen fantasmas incansables. Me han atormentado día y noche durante casi veinte años. Si me libráis de ellos, os contaré mi historia. Lo pensaré. Los muertos nos causarán más sufrimiento, viejo orco. Gracias, extranjera. Ahora escuchad mi relato. Hace casi veinte años, el gran brujo Gul'dan hizo salir estas islas de las profundidades. Quería desenterrar una cripta que albergaba los restos del titán oscuro. ¡Sargeras! ¿Os referís al creador de la legión Sargeras? El mismo. Cuando Sargeras fue derrotado hace siglos, sus restos fueron enterrados en una tumba submarina. Gul'dan creyó que si abría la tumba, lograría hacerse con el poder del titán oscuro. A causa de su orgullo, él y el resto de nuestro clan fueron hechos trizas por demonios enloquecidos. Desde entonces, vago por estas islas, perseguido por los fantasmas de mis camaradas asesinados. Vuestro relato es tan intrigante como espantoso, Dracthul. Es una pena que vuestros fantasmas hayan callado. Os merecéis algo peor que su compañía por lo que habéis liberado en este lugar. Por fin, he encontrado la tumba de Sargeras. Vosotros, mis fieles siervos, debéis quedaros aquí y guardar la entrada. Si esa maldita vigilante ha conseguido llegar a la isla, intentará seguirnos. Ilidan, sabía que lo encontraríamos. Tendremos que abrirnos paso a través de las defensas de los Naga para seguirlo. Hace mucho tiempo, encerramos a Ilidan bajo tierra. Tengo intención de volver a hacerlo. ¡Deprisa, hermanas! ¡Hay que detener a Ilidan, cueste lo que cueste! Tengo un mal presentimiento, milady. Demasiado silencio. Parece que estamos entrando en una trampa. Aún así, tenemos que continuar, Naisa. Si Ilidan encuentra lo que está buscando, sea lo que sea, podría... Espera, mira. ¡Qué extraño! Son runas orcas. Fueron escritas por Gul'dan cuando abrió esta tumba hace 20 años. ¿Qué dicen? Parece que registraba su viaje a las profundidades de la tumba. Estas runas parecen describir... ¡Rápido, inútiles! ¡Desplegaos y buscad el pasillo principal! Tenemos que llegar a la cámara del ojo antes de que se despierten los guardianes de la tumba. ¡Cobardes sin médula! ¡He dicho momeos! Ahora, Sargeras, haré mío lo que haya quedado de tu poder y pondré a este maldito mundo de rodillas. No podemos saber qué fue lo que despertaron Gul'dan y sus lacayos en este horrible lugar. Tenemos que ser prudentes. Mirad, más pictogramas de Gul'dan. Interesante. Es la continuación del relato del brujo. Malditos peleeles, débiles mentales, ya estarán todos muertos. Sin embargo, debemos continuar. Mi poder debería de ser suficiente para... Esa carcajada. ¿Eres tú, Sargeras? ¿Estás burlándote de mí? Veremos quién ríe el último demonio... ...cuando haya reclamado para mí tu ojo ardiente. Hace de nuevo referencia a un ojo misterioso. ¿Qué será? Un artefacto, sin duda. Debía de contener un inmenso poder demoníaco para atraer así a Gul'dan. Has llegado demasiado lejos, vigilante. Esa justicia de los elfos nocturnos de la que tanto alardeas no tiene jurisdicción aquí. ¿Qué sabes tú de nosotras o de nuestra justicia, bruja naga? Querida, los naga fuimos elfas nocturnas hace tiempo. Éramos los elegidos de Atsara, la nobleza. Fuimos desterrados bajo los crueles mares cuando el pozo de la eternidad implosionó. Es imposible. Malditos transformados. Hemos esperado diez mil años para recuperar el lugar que nos corresponde en el mundo. Y ahora, con la ayuda de Lord Illidan, lo conseguiremos. No mientras yo respire. Tu valor es encomiable, pero no te llevará a nada. Mirad, milady. Más pictogramas de Gul'dan. Sí. El relato de Gul'dan parece volverse más desesperado. Dice... Los guardianes me han tendido una emboscada. Estoy... Muriendo. Si mis siervos no me hubieran abandonado, podría haberme hecho con el ojo y... Maldito sea, Sargeras. No puedo ser derrotado así. Soy Gul'dan. Soy la encarnación de la oscuridad. No puede ser derrotado así. No logró escribir más. Las runas sencillamente desaparecen. No puedo imaginar los horrores a los que se enfrentó Gul'dan en sus últimos momentos. Así que... Lo has conseguido por fin, vigilante Shadowshonk. Sabía que lo harías. Tienes mucho de qué responder, Illidan. Te llevo de regreso a tu celda. La ingenuidad no te pega. Cuando consumí el poder de la calavera de Gul'dan, heredé sus memorias. Especialmente las relacionadas con este lugar y con el oscuro premio que codiciaba. Sí. El poder de Sargeras. Lo reclamarías como propio. Ese poder está fuera de mi alcance, vigilante. Pero esto... El ojo de Sargeras. Contiene todo el poder que voy a necesitar para librar a este mísero mundo de mis enemigos de una vez para siempre. Es irónico que tú vayas a ser la primera víctima. Estás loco. El aislamiento puede tener ese efecto en la mente. Ahora, después de los largos siglos que me has tenido encadenado en la oscuridad, lo más adecuado es que también yo te entierre. ¡Maldición! Tengo que llegar hasta Sando Stormrage y advertirle de la traición de su hermano. Mi poder me permitirá escapar, pero me temo que no hay salida para el resto de vosotras. Id, milady. La diosa iluminará nuestro camino a partir de ahora. No os olvidaré, hermanas. ¡Seréis vengadas! ¡Lo juro! Tengo que encontrar una salida antes de que los mares sumerjan esta maldita tumba. ¿Qué ha ocurrido, milady? ¿Dónde están Aysa y las demás? Las hemos perdido. Illidan se hizo con el ojo de Sargeras y utilizó su poder para enterrar vivas a nuestras hermanas. Ahora tiene intención de acabar con el resto de nosotras. No tenemos más opción que regresar a Kalimdor y advertir a Sando Stormrage de las intenciones de su hermano. Es demasiado tarde, milady. Han llegado las fuerzas de Illidan. No podemos escapar, pero quizás podamos pedir refuerzos. ¡Llamad a la mensajera! Tiene que llegar hasta la costa y navegar hasta Kalimdor. Con un poco de suerte, Sando Stormrage llegará aquí antes de que nos aplasten. ¡Se veloz, hermana! La mensajera tiene problemas. ¡Protegedla! ¡Tor y Lizar Cerenal! Que el lune le conceda llegar hasta Sando Stormrage a tiempo. Si no, quizás no logremos detener a Illidan. Las raíces de Nordrasil parecen estar curándose bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de Felwood. Temo que la corrupción de la Legión marque para siempre el claro. A vuestros druidas se les ocurrirá algo. Quizás Hera o Alex Trasta podrían prestar su... Os pido disculpas, Sando Stormrage, Sacerdotisa Tirand. Pero ha insistido para que le permitiésemos veros. ¿Quién eres, muchacha? ¿Qué es tan urgente? Soy una sierva de la vigilante Majef Shadowson, la que juró dar la caza a Illidan, el traidor. Illidan, explícate. Perdonad, Sando, pero vuestro hermano ha hecho emerger del mar un ejército oscuro y ha robado un potente artefacto demoníaco. En este momento mi señora combate con él en las Islas Abruptas. Requiere refuerzos inmediatos. Iré yo. Conduciré a las centinelas hasta allí en persona. No, amor mío. Los druidas pueden ocuparse. Yo lo liberé. La responsabilidad es mía. En ese caso iremos los dos. Si el relato de esta muchacha es verdadero, Majef necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. Manteneos firmes, guerreras. Si la diosa lo desea, Sando Stormrage no tardará en llegar. Hemos atracado sin percances, pero puede que algunos de nuestros barcos hayan encallado en las islas de los alrededores. Odio dejar atrás parte de nuestras fuerzas, pero no tenemos tiempo. Mis búhos ya han explorado el camino y han encontrado a Majef. Ella y sus fuerzas están siendo atacadas, pero tendremos que atravesar la jungla para llegar hasta ella. Quizás la fuerza de la naturaleza acelere nuestro camino. Será mejor que nos demos prisa. Dudo que las fuerzas de Majef puedan resistir mucho más. Tal y como sospeché. Nuestras naves han encallado. Los aliados especiales que traje de Asenvale deben de estar en algún lugar de los alrededores. ¿Aliados especiales? Tú sigue buscando. Lo sabrás cuando los veas. Alabada sea el une. Sabía que vendría Sando Stormrage. Me alegro de haber llegado a tiempo, Majef. Sacerdotisa Tirán, estoy sorprendida de que hayas venido en persona. ¿Estás aquí para callar tu conciencia? Hice lo que debía, Majef. No estás en posición de juzgarme. Lo que hiciste fue asesinar a mis vigilantes y liberar al traidor. Eres tú quien debería estar encerrada. Parad ya las dos. Todavía no estamos fuera de peligro. Majef, ¿cuál es la situación? En esta área no quedan recursos, Sando. Tendremos que encontrar una mina de oro si queremos dirigir más tropas para asaltar el complejo de Illidan. Muy bien. Entonces, en marcha. La victoria es nuestra. Ha sido un honor combatir a tu lado, Sando Stormrage. La batalla está lejos de haber terminado, Majef. Todavía tenemos que dar cuenta de Illidan. Y no hay rastro de Tirán. Déjate ver, Illidan. Se ha acabado. Oh, no se ha acabado en absoluto, mi querida sacerdotisa. Es una pena que no pudieras ver las cosas desde mi punto de vista. Ahora, tú y el mundo entero veréis de lo que soy capaz. ¡Áscaraz! Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a detenerte, Illidan. En lugar de desterrarte, tenía que haberte devuelto a tu jaula cuando pude hacerlo. Entonces fui débil. Pero ahora no lo soy. Hermano, he jurado lealtad a un nuevo señor. Tengo una gran tarea que llevar a cabo por orden suya. Lo siento, pero no puedo permitir que te interpongas en mi camino. No te preocupes, mi amor. Encontraremos a Illidan donde quiera que se esconda. Lo encontraremos. Nuestras fuerzas no tardarán en estar listas para ponerse en marcha. Aunque aún no sepamos prácticamente nada de esa tierra extraña hacia la que ha huido Illidan. Esta tierra se llama Lordaeron Maiev. Es la tierra natal de la Alianza que nos ayudó en la batalla del monte Hyjal. Me han dicho que sus reinos, tanto humanos como elfos, fueron consumidos por el azote de los muertos vivientes. Estos bosques han sufrido profundamente. Tengo que dejaros un momento. Me adentraré en la espesura e intentaré entrar en comunión con la tierra. Mientras estés ausente, intentaremos localizar el rastro de Illidan. Espero que las dos os centréis en vuestra tarea. Podréis resolver vuestra disputa personal cuando hayamos encontrado a mi hermano. Por supuesto, Sando. Será mejor ponerse en marcha. Esto era un campamento de la Alianza. El ataque ha debido de ser reciente. ¡Estranjeros, mi Lord! No parecen ser muertos vivientes, pero... Isnú alá, elfas nocturnas. Soy el príncipe Kael'tas. Tengo que reconocer que me sorprende ver a vuestra raza aquí. Pero sea cual sea el asunto que os trae por estos parajes, temo que encontraréis solo muerte y sombra en esta tierra maldita. Esnú Dal Diev, Kael'tas. Yo soy Mayev Shadowsong. Y esta es Tirán Whisperwind. Estamos dando caza a un poderoso demonio que ha llegado aquí recientemente. Qué curioso. No sé nada de ningún demonio, pero algo ha debido de irritar a los muertos vivientes de las ruinas de Dalaran. Han estado acosándonos noche y día. Estábamos a punto de abandonar este puesto y buscar refugio en la otra orilla del río Arevas. Entonces os prestaremos nuestra ayuda, joven Kael. Espera, no tenemos tiempo para eso. Quizás cuando tu gente esté a salvo podrías ayudarnos a cazar al demonio que buscamos. Sería un honor, mi lady. Nos encontramos en un cruce, amigos. Hay un camino más corto hacia nuestro destino, pero nos acercará peligrosamente a un bastión de los muertos vivientes. El otro camino es más seguro, pero tardaremos más en cruzar el río. Ambos caminos serán peligrosos de todas formas. Elijamos el más corto y continuemos. Ah, la aldea Pyrewood. El río Arevas está justo detrás. No sé, hay algo que no va. Sí, quizás deberíamos mantener la caravana en movimiento. Los hemos hecho retroceder, pero se acerca una segunda ola. Ya no tenemos mucho tiempo. La caravana no sobrevivirá a otro asalto. Kael, sigue avanzando con la caravana y cruza el río. Yo me quedaré atrás y protegeré el puente. Es muy noble por tu parte, sacerdotisa, pero no podrás combatir contra una fuerza tan amplia. La diosa es mi escudo, vigilante. El une me dará la fuerza. Funciona. Los está conteniendo. Diosa misericordiosa. Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla. La corriente la llevará directamente al corazón de las tierras de los muertos vivientes. No, Kael. Tirán es un soldado. Conocía los riesgos que corría. Tenemos una misión más importante que cumplir y no tenemos mucho tiempo. Ahora tu gente está a salvo. Cumplirás con tu parte del trato. Y me ayudarás a cazar al demonio que busco. Este bosque ha sufrido tanto como el de Asenvale. La malvada plaga del azote ha traído la muerte a incontables árboles. Si los druidas pudieran. La tierra está siendo desgarrada. El dolor es insoportable. Antiguos espíritus del bosque, os imploro. Mostradme lo que de mi vista se esconde. Mostradme qué aflige a esta tierra. Veo la tierra helada de Northrend. El techo del mundo. La propia tierra está siendo dividida. ¿Cómo es posible? ¿Qué podría causar tal devastación? Funciona. Nada puede resistir el poder del ojo. Pronto los enemigos de mi señor serán destruidos. Y yo podré reclamar mi justa recompensa. Gracias, grandes espíritus. Sé lo que debe hacerse. Os prometo que esta traición no quedará sin castigo. Meier, tenemos que actuar deprisa. Illidan está pronunciando un hechizo que está dividiendo el techo del mundo. Tenemos que... Un momento. ¿Dónde está Tirán? Lo siento, Sando. Pero la sacerdotisa ha caído. Ayudamos a un grupo de guerreros de la Alianza contra los muertos vivientes. La sacerdotisa combatió con valor. Pero vi con mis propios ojos cómo caía partida en dos. Partida en dos. Tirán, mi amor. Tenía que haber estado allí. Aún puedes vengarla, Sando. Ataquemos a Illidan juntos. Él es la razón por la que vinimos a este lugar olvidado. Él es la causa de vuestra pérdida. Sando, este es el príncipe Kael'tas. El aliado del que se ha hablado. Saludos, gran druida. Mis exploradores han confirmado que Illidan y sus malvadas serpientes han establecido su base en las ruinas de la ciudad de Dalaran. Están utilizando un artefacto que parece una gema para llevar a cabo un ritual extraño. Estarán usando el ojo de Sargeras. Pero, ¿por qué atacar el techo del mundo? No tiene importancia. No vivirán lo suficiente como para acabar su hechizo. ¡Hay que detener a Illidan de una vez por todas! No, el hechizo no está acabado. ¡No está acabado! Se acabó, hermano. Tus malvados planes terminan aquí. Illidan Stormrage, por haber arriesgado temerariamente un número incontable de vidas y haber amenazado el equilibrio del mundo, te condeno a muerte. Se ha derramado demasiada sangre por tu culpa, Illidan. Todavía puedo sentir las tierras de Nothren temblando por el hechizo que has pronunciado. El encarcelamiento no será suficiente esta vez. Lo ejecutaré yo misma. ¡Estúpidos! No lo veis. El hechizo que pronunciábamos está dirigido contra los muertos vivientes, nuestro enemigo común. Mi misión era la de destruir la fortaleza del rey Lich en corona de hielo. Sin tener en cuenta el precio. ¡Tirán ha muerto por tu culpa! ¿Qué? Disculpad, Lord Stormrage, pero quizás la sacerdotisa siga viva. Fue arrastrada río abajo por la corriente, pero es prematuro deducir sencillamente que... ¡Silencio, Kael! Me dijiste que había sido asesinada. Me mentiste. La captura del traidor era nuestra principal preocupación, Sando. Necesitaba tu ayuda. Sabía que habrías ido a buscarla y habríamos perdido nuestra oportunidad. Yo... ¿Y quién es el traidor ahora, mujer? He de ir a buscarla de inmediato. Hermano, créeme. A pesar de nuestras diferencias, tú sabes que yo nunca haría daño a Tirán. Deja que te ayude, hermano. Mis naga pueden explorar el río. Permite que haga esto al menos. Muy bien. ¿Qué? Después de todo lo que ha hecho, ¿confiaríais en que este traidor... ¡Silencio! Me ocuparé de ti más tarde. Vamos, hermano. El príncipe Kael ha dicho que vio a Tirán por última vez cuando era arrastrada por este río. Si sigue viva, mis naga la encontrarán. Será mejor que vuelvan con buenas noticias, hermano. Solo verlos me revuelve el estómago. ¿Dónde demonios has encontrado unas criaturas tan repugnantes? Créeme, hermano. Es mejor que no lo sepas. ¡Lorilgan! Hemos encontrado a su sacerdotisa extraviada. Ella y sus guerreras combaten contra los muertos vivientes, pero dudo que puedan resistir mucho más. ¡Acercaos, monstruos sin cerebro! ¡Probad la cólera de las centinelas! La luz de Elune jamás vacilará. Será mejor que os deis prisa si queréis salvarla. Una fuerza de ataque de muertos vivientes. Nos ignoran por completo. ¿Qué podría...? Tirán. Sus horrores aéreos llenan el cielo. Sería una locura enviar a tus voladores contra ellos. Ahora no podemos depender de ellos. Ilidan, tienes que contener a los muertos vivientes aquí e impedir que asalten el campamento de Tirán. Yo iré río abajo y... No, hermano. Los Naga y yo podemos llegar antes. Iré yo. Lo que dices es cierto. Pero arriesgo mucho confiando en ti, Ilidan. Juro por mi vida que la traeré de vuelta, hermano. Yo... te creo. Andetor Asetil, hermano. Lord Ilidan, hemos encontrado una presa que bloquea a uno de los afluentes del río. La presa está custodiada por Tors del Bosque. Pero la corriente que hay tras ella quizá nos ofrezca un camino más rápido hasta vuestra amiga. Veremos. Ilidan, ¿qué artimaña es esta? ¿Has venido a rematarme en persona? No, Tirán. Tienes que creerme. He venido a salvarte. ¿A salvarme? ¿Dónde estarán? Ya debería haberla traído de vuelta. A prisa, esta es nuestra última oportunidad. Tú has arriesgado tu vida por mí. No lo entiendo. Ocurra lo que ocurra. Me convierta en lo que me convierta en este mundo. Has de saber que siempre te defenderé, Tirán. ¡Tirán! Sabía que no te olvidarías de mí. Pensaba que te había perdido para siempre, mi amor. Y quizás habría sido así si no hubiera sido por la ayuda de Ilidan. Hemos luchado mucho entre nosotros, hermano. Hace siglos que solo siento odio hacia ti. Pero por mi parte, deseo que esto acabe. A partir de hoy, que haya paz entre nosotros. Has traído mucho sufrimiento al mundo, Ilidan. Por ello, jamás podrás ser perdonado. Sin embargo, has salvado la vida de mi amor. Por eso te dejaré ir. Pero, ¿si volvieras a amenazar a mi gente de nuevo? Lo entiendo, hermano. Jamás pretendí dominar este mundo. Solo quería poder. Solo magia. Me he entretenido demasiado aquí y debo irme. Ayudándote he traicionado a mi nuevo señor. Si no tengo cuidado, su cólera será mi fin. Adiós, hermano, tirán. Dudo que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. En su falará. ¡Estúpidos! ¿Es que no tenéis sentido de la justicia? Maiev, Ilidan ha expiado sus culpas. Ya no supone una amenaza para... No sirve de nada, tirán. Se ha vuelto toda venganza. Ha quedado ligada para siempre a la caza. Solo rezo para que en su celo no cause más confusión de la que ha causado Ilidan. Ahora vayamos a casa, amor mío. Nos hemos ganado un descanso. No. Llegáis tarde, príncipe Kael'tas. Pensaba que los elfos os preciabais de ser puntuales. No he podido evitarlo, Lord Garizos. Nos encontramos con un grupo de elfas nocturnas del otro lado del mar y... No me interesan vuestras extravagantes excusas. Estáis aquí para servir a la alianza. Por tanto, obedeceréis mis órdenes al pie de la letra. ¿Está claro? Sí, Lord Garizos. Los muertos vivientes han empezado una nueva ofensiva para retomar Dalaran. Su fuerza de ataque primaria marchaba hacia el sur atravesando Silverpain. Pero conseguimos detener su avance en la base de las montañas. Mis hombres están listos para el combate, Milor. ¿Cuándo partiremos hacia el frente? De inmediato. Pero vuestros hombres se quedarán aquí. Nuestros exploradores han informado que hay un segundo contingente de ataque... ...que parece dirigirse hacia aquí desde el este. Necesito que reparéis los observatorios periféricos para que podamos vigilar esta región. Pero, Milor, somos guerreros. Esas son vuestras órdenes, príncipe Kael'tas. Confío en que vuestras orejas elfas las hayan oído claramente. ¡Retiraos! Insolente hijo de... ¡Acabemos con esto! ¡Ah! ¡Maldición! Tendremos que encontrar la forma de cruzar el lago y alcanzar la mina de oro. ¡Naga! ¡Combatisteis por el demonio Illidan! Ahora vamos por cuenta propia, buen príncipe. Me llaman Lady Bash. Mis hermanos y yo venimos en Son de Paz a ofreceros nuestra ayuda. No tenéis nada que yo necesite, bruja. ¿Ah, no? Pensaba que quizá necesitaríais barcos para llegar a los observatorios que buscáis. ¿Y me los daríais a cambio de nada? Decidme por qué debería confiar en vos, Milady. Nuestras razas tienen un ancestro común, Kael. Y ahora también tenemos un peligro en común. Los muertos vivientes. Esos barcos solo son un gesto de buena voluntad. En ese... caso acepto vuestra oferta. Gracias. Hecho. El observatorio ha sido reparado. Rápido, sigamos con los otros. Saludos, Lord Garizos. Los observatorios han sido reparados tal y como pedisteis. Estábamos a punto de... He recibido malas noticias del frente. ¿Es cierto que habéis confraternizado con los inmundos, Naga? Pues, sí, Milord. Nos ayudaron a cruzar el lago. Os aseguro que no suponen amenaza alguna para nosotros o... No son humanos. Y deben ser aplastados como cualquier otro enemigo. Sed cuidadoso a la hora de elegir en quién depositar vuestra lealtad, el fosanguinario. No toleraré traiciones en mis filas. Ahora he de volver al frente. Quedaos aquí y esperad órdenes. Saludos, Príncipe Kael. Traigo un mensaje de Gran Mariscal Garitos. ¿Qué noticias hay del frente? Parece ser que los observatorios que reparasteis han detectado una numerosa fuerza de muertos vivientes no muy lejana. Lord Garitos ha ordenado que acabéis con los muertos vivientes antes de que puedan marchar sobre Talaran. No suena muy difícil. Por desgracia, vuestras fuerzas quizás se vean algo mermadas. Veréis, Lord Garitos también ha ordenado que soldados rasos, caballería y equipos de apoyo se dirijan hacia el frente de inmediato. ¡Hombres, en marcha! Es absurdo. ¿Se supone que tengo que asaltar a los muertos vivientes solo con palos y lenguaje grosero? El Gran Mariscal confía plenamente en vuestras... habilidades. Sed creativo. Garitos. Empiezo a odiar a ese hombre. Príncipe Kael, han tomado nuestras bases periféricas. Estamos totalmente rodeados. Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Es nudo al día, príncipe Kael. Hemos venido para unirnos a vuestra lucha contra esos muertos repugnantes. Os saludo, Lady Vash. Yo aceptaría con gusto vuestra ayuda, pero al comandante al que sirvo vuestra raza no le resulta grata. No lo veo por aquí compartiendo vuestro peligro. Permitid que una mis fuerzas a las vuestras. Si no lo hacéis, moriréis todos. Lo que decís es cierto, pero... Yo... Acepto vuestra oferta, Vash. Bien. Vamos allá, entonces. Tenéis mi gratitud, milady. Esta victoria no hubiera sido posible sin vuestra ayuda. Aunque temo que aceptándola me he condenado a mí mismo. El humano al que sirves confía únicamente en su propia raza. Su sentido del honor es tan profundo como su tolerancia. Lo que me une a ella, esta alianza agonizante, son la lealtad y el deber. Pero en este momento esos principios parecen tan lejanos como las ruinas de nuestra patria. Solo sé que mis hermanos y yo ansiamos algo más. En ese caso, joven Kael, quizá sea el momento de buscar un nuevo camino hacia el poder y la gloria. No puedo explicarlo con exactitud, pero desde que nuestra tierra fue destruida, mis hermanos y yo nos sentimos vacíos. Casi como si nos hubieran robado el alma. Ahora llevamos dentro esta ansia que ha endurecido nuestros corazones. Conozco esa ansia, Kael. Vuestra gente es adicta a la magia, como nosotros. Fluyó por vuestras venas durante más de 10.000 años. Y ahora con la corrupción de vuestra tierra y el pozo del sol que os daba la fuerza. Nos han privado de nuestra energía, de nuestro derecho inalienable. Sin una nueva fuente de magia, mi gente morirá. En este mundo hay otras fuentes de energía, Kael. Los demonios, por ejemplo. Eso es una locura, mi lady. Jamás estaremos tan desesperados. Vuestra versión es comprensible, pero... Príncipe Kael, ha llegado el gran mariscal Garitos. Ha traído todo un batallón consigo. Maldita sea, vas. Será mejor que os vayáis. No puedo garantizar la seguridad de vuestra gente. ¡Guerreros Naga! ¡Olvidaos de ellos! Veo que al fin habéis mostrado vuestro verdadero rostro, Kael. Sabía que os habíais aliado con esas serpientes. Ahora tengo las pruebas que necesito para ejecutaros a todos. ¡Traidores! Os lo ruego, mi lord. Mis hombres no tienen culpa alguna. Ha sido decisión mía. No desperdiciéis aliento. Jamás me he fiado de vosotros, elfos engreídos. Fue un error admitiros en la alianza. Ahora, después de tanto tiempo, por fin seréis tratados como os merecéis. ¡Lleváoslos! ¿Cómo he podido permitir que le ocurriera esto, mis hermanos? Encerrados en estas celdas, nuestra sed de magia nos consumirá. Pronto acabará todo, traidor. Lord Garithos planea ejecutaros al amanecer. La noche se me hará eterna. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Esta prisión fue construida por el Kirin Tor para evitar que sus mascotas se perdieran. La magia de los elfos es inútil en estas celdas encantadas. Saludos, Kael. Deduzco que no llegamos demasiado tarde. Al contrario, Vash. Llegáis en el momento más oportuno. Una vez más estoy en deuda con vosotros. Pero aunque liberemos a mis hermanos, no hay lugar al que escapar. Las fuerzas de Garithos nos superan en 10 a 1. Os encontráis en una encrucijada peligrosa, Kael. Podéis quedaros aquí y morir a manos de los humanos, o elegir un camino más oscuro hacia la libertad. ¿Cuál es ese camino oscuro? En la ciudad que está sobre nuestras cabezas hay un portal. Una puerta que lleva a otros mundos. La conozco. El lynch Keltuzad la abrió para traer aquí a Archimond. Sí. Mi señor Illidan nos espera al otro lado de esa puerta. Conducid a vuestra gente hasta él y os forjará un nuevo destino, Kael. Saciará la aguciante sed de vuestra gente. Aliarme con un demonio deshonesto, o conducir a mi gente a una muerte cierta. Aquí no hay elección alguna, Vash. Tendremos que liberar primero a mis lugartenientes. Podrán reunir a los demás mientras asaltamos la salida. Como queráis. Siento unos potentes espíritus agitándose no muy lejos. Arthas asesinó a algunos archimagos cuando el azote asoló esta tierra. Ahora los espíritus invisibles de los magos no encuentran reposo. Quizás deberíamos localizarlos y darles la paz. Percibo algo escurridizo. Percibo algo escurridizo. Estupendo. Esos malditos elfos han escapado. No podemos contenerlos solos. No es necesario hacerlos solos. Podemos lanzarles a estas criaturas. Has llegado todo lo lejos que podías llegar, príncipe Kael. No seas tan severo contigo mismo. Serviste bien al Kirin Thor, Kazan. Pero el viejo orden ha desaparecido. Mi gente y yo saldremos de esta prisión. De una manera u otra. Es triste ver cómo se pierde un buen mago. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Mis hermanos están reunidos, Bas. Ahora solo tenemos que llegar a esa puerta y... Esperad, buen príncipe. Tendremos que mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que pase todo el mundo. Pero es probable que las fuerzas de Garizos ataquen antes de que podamos escapar. Entonces lo mantendré a raya. Os conseguiré todo el tiempo que necesitéis. Rápido, hermanos. Tomad posiciones. Las fuerzas de Garizos llegarán en cualquier momento. Hemos llegado a la puerta, Kael. Ahora intentaremos abrirla. Príncipe Kael, los otros ingenieros y yo ayudamos a construir las defensas originales de Dalaran. Podríamos buscar material en esas ruinas y construir todas las torres defensivas que necesitéis. Me alegro de oírlo. Será mejor que empecéis entonces. Malditos elfos. Sabía que intentarían algo así. Olvidaos de esas malditas torres. Quiero que destruyáis esa puerta. Esos traidores no irán a ninguna parte. Utilizad estos explosivos en el portal. Quien destruye el portal será un héroe. Lo hemos conseguido. La puerta está abierta. Que comience el éxodo. Bien hecho, Vass. Si construimos más torres estratégicas deberíamos poder contener a las fuerzas de Garizos el tiempo suficiente para que nuestra gente atraviese la puerta. Espero que no te equivoques. Si la puerta falla, ninguno de nosotros sobrevivirá. Kael, ha pasado todo el mundo. Retrocede y cerraremos la puerta. Muy bien, hombre. ¡Replegaos! ¡Retroceded a la puerta! Ahora, joven príncipe, damos un último paso hacia el destino. ¿Y este lugar desolado? ¿Qué es Vass? Este mundo en ruina se llama Tierras Devastadas, joven príncipe. Es todo lo que queda de Draenor, la antigua tierra de la Horda Orca. Increíble. Recuerdo cuando Calgar condujo la expedición de la Alianza hasta aquí hace años. Casi logró exterminar a los orcos para siempre. En el intento de escapar, Ner'zhul abrió unas enormes puertas dimensionales. Pero lo único que consiguieron fue desgarrar el planeta. Y ahora, hemos venido a las ruinas de este mundo muerto a encontrar a nuestro señor. Illidan, ¿por qué está aquí? ¿Qué puede interesarle de este árido páramo? Lo ignoro. Sea como fuere, deberíamos empezar a buscarlo ya. De acuerdo. De hecho, estoy ansioso por volver a verlo. Si puede curar a mi gente de su sed de magia, estaré encantado de ponerme a su servicio. Este lugar me pone de los nervios. Marchamos desde hace tres días y no hay señal alguna de vida. Y sin embargo, no me abandona la sensación de que no estamos solos. No lo estamos. Cuando el viento ha cambiado, he captado un olor. Elfas nocturnas, ¿qué estarán haciendo aquí? La guardiana Mayeth juró capturar a Illidan a cualquier precio. Ha debido de traer aquí a sus guerreros para darle la caza. Ahí está. Illidan está encadenado en esa jaula. Las elfas nocturnas deben de estar llevándolo a su fortaleza. Entonces tenemos que rescatarlo antes de que se pongan a salvo. Lady Vash, me has rescatado en el momento justo. La idea de pasar otros diez mil años en la prisión de Mayeth no era una perspectiva agradable. No podíamos abandonaros, Lord Illidan. Pero le debéis vuestra libertad a ellos. ¿Quiénes son, Vash? El elfo joven me resulta familiar, pero... Se llaman a sí mismos elfos sanguinarios, mi Lord. Son los últimos descendientes mortales de la nobleza que os sirvió hace mucho tiempo. Este es el príncipe Kael'tas. Él y sus hermanos han venido a disfrutar de vuestra sabiduría y se ponen al servicio de vuestra voluntad. Has hecho bien en venir a mí, Kael. Comparto el dolor de tu adicción, tu sed de magia. ¿Podéis ayudarnos, Lord Illidan? ¿Podéis curarnos? No hay cura alguna, joven. Pero hay formas de saciar esa sed. Sígueme y concederé a tu gente más magia de la que puedan imaginar. Así sea. Lord Illidan, mis compañeros y yo nos ponemos humildemente a vuestro servicio. ¡Levántate, joven Kael! Serás mi mano derecha y el precursor de mi cólera. ¿Cuáles son vuestros planes, maestro? Muchos meses después de la derrota de la Legión en la Batalla del Monte Ijal, recibí la visita de uno de los últimos grandes señores demonios, Kil'Jaden. Ilidan, en el pasado has sido amigo y enemigo de la Legión de Fuego. Pero al consumir la calavera de Gul'dan, sellaste nuestra derrota en este mundo. He venido a ofrecerte una segunda oportunidad para servirnos. ¿Qué deseáis que haga, gran señor? Mi creación, el rey Lich, me ha traicionado. Posó romper el pacto que lo une a mi voluntad. Pero su espíritu aún se encuentra atrapado en el trono de hielo, de corona de hielo. Destrúyelo para mí y te concederé el deseo que tu corazón anhela. Así lo haré, gran señor. Así lo haré. Talaran intenté utilizar el Ojo de Sárgeras para derretir los cascos polares que rodeaban el glaciar de corona de hielo. Si el hechizo hubiera tenido éxito, el rey Lich habría sido derrotado para siempre. Pero intervinieron las malditas elfas nocturnas. Y el hechizo salió mal. Dado mi fracaso, huí a este lugar desolado para escapar de la ira de Kil'Jaden. Ahora bien, si yo he de permanecer exiliado, tendremos que asegurarnos de que los agentes de Kil'Jaden hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Hace tiempo, tras la explosión de Draenor, un brutal señor del foso llamado Maceridon reunió a los orcos supervivientes y se hizo con el control de las tierras devastadas. Desde entonces sus fuerzas se han vuelto potentes. ¿Cómo es posible, señor? Si la mayoría de los orcos murió cuando este mundo estalló, ¿cómo ha podido reforzar sus filas? Sirviéndose de las mismas puertas que desgarraron el planeta. Muchas de las puertas dimensionales de Enestul siguen en pie, joven príncipe. Cada día Maceridon atrae a muchos desventurados demonios y las cruzan. Entonces tenemos que sellarlas para siempre. Sí. Buscaremos todas las puertas y las cerraré yo mismo. Una vez selladas, atacaremos la Ciudadela Negra de Maceridon y reclamaremos las tierras devastadas para nosotros. Las fuerzas de Maceridon han asediado esa aldea Draeniana. Si las hacemos retroceder, los Draenianos se unirán a nosotros. Soy Akama, anciano sabio de los Draenianos. Lo Liridan prometió librarnos de nuestros antiguos enemigos a cambio de nuestra lealtad. Esos orcos malditos sirven al terrible señor Maceridon. Su Ciudadela Negra se encuentra hacia el oeste. Bajo su mando, los orcos nos dieron caza llevándonos al borde de la extinción. Pero ahora, con el respaldo de Lord Illidan, combatiremos y retomaremos nuestras tierras ancestrales. También nosotros servimos a Illidan, anciano. Muy bien, extranjera. Lo hemos conseguido, señor. Todas las puertas dimensionales están selladas. Ahora Maceridon no podrá pedir refuerzos. Es cierto, pero las fuerzas que resisten siguen siendo considerables. Asaltar su Ciudadela Negra no será fácil, Kael. No me gustaría que fuese de otra forma. Nuestros enemigos se acercan, Lord Maceridon. Esos advenerizos no son más que insulsos roedores. El poder de Maceridon no puede ser negado. Soy el señor de las tierras devastadas. Aquellos que se oponen a mi dominio no tardarán en arrepentirse de su insensatez. Maceridon se ha fortalecido con los años. Pero ha tenido pocos enemigos reales con los que combatir. Se ha vuelto decadente y displicente. Ese bellaco bullicioso no podrá rivalizar con nuestra astucia ni con nuestra voluntad. Esta será una batalla gloriosa, señor. Aunque las fuerzas de Maceridon superen en enorme medidas a las nuestras, vuestros guerreros están preparados para luchar hasta el final. Estoy satisfecho del fervor de tu gente, Kael. Sus espíritus y poderes se han afilado en este duro desierto. Quizás baste su valor para... Lord Illidan, alguien ha venido a saludaros. Los Draenianos hemos combatido contra los orcos y sus demoníacos señores durante generaciones. Ahora por fin acabaremos con su maldición para siempre. Estamos a vuestras órdenes, Lord Illidan. Como prometí, tu pueblo obtendrá su venganza, Akama. Cuando acabe la noche, todos estaremos embriagados con ella. Pash, Kael, dad la orden final de atacar. Ha llegado la hora de la cólera. No te conozco, extranjero. Pero tu poder es grande. ¿Eres un agente de la Legión? ¿Ha sido enviado para ponerme a prueba? He venido a sustituirte. Eres una reliquia, Maceridon. Un fantasma de la era pasada. El futuro es mío. A partir de este momento, las tierras devastadas y todos sus habitantes se inclinarán ante mí. Escuchadme, temblorosos mortales. Soy vuestro amo y señor. Illidan imperará. ¿Qué es esto, Vash? ¿De dónde venía esa tormenta? Mantén la cabeza agachada e imprudente. Algo terrible se acerca. Estúpido bastardito. No lograste destruir el Trono de Hielo como ordené. ¿Y pensabas poder esconderte de mí en esta cloaca desierta? Pensaba que serías más listo, Illidan. Quilladen, ha sido un mero retraso. Quilladen, ha sido un mero retraso. Estaba intentando aumentar mis fuerzas. El Rillith será destruido. Os lo prometo. ¿Ah, sí? De hecho, estos servidores que has reunido prometen. Te daré una última oportunidad, Illidan. ¿Destruye el Trono de Hielo o afronta mi ira eterna? Haberme escondido aquí quizás no haya sido la decisión más prudente. Sin embargo, la aventura nos acuerda. ¿Me seguiréis hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a vuestras órdenes, Lorylidan. Allá donde vayáis os seguiremos. También los elfos sanguinarios son vuestros, señor. Llevaremos al azote ante nosotros y destruiremos el Trono de Hielo como ordenáis. Hace meses que no sabemos nada de Lord Archimod. Me estoy cansando de cuidar de estos putrefactos muertos vivientes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos ha sido encomendada la misión de supervisar esta tierra de Terok. Nuestro deber es permanecer aquí y asegurarnos de que el azote está listo para entrar en acción. Cierto. Aunque deberíamos haber recibido algún tipo de órdenes a estas alturas. La Legión fue derrotada hace meses. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Imposible saberlo. Pero cuanto más tiempo permanezcan al mando, más provocarán la extenuación del azote. ¿Qué? ¿Quién podría...? Saludos, señores del terror. Señor, debería daros las gracias por cuidar de mi reino en mi ausencia. Sin embargo, a partir de ahora no necesitaré de vuestros servicios. Príncipe Artas. Esta tierra es nuestra. El azote pertenece a la Legión. Ya no, demonio. Vuestros señores han sido derrotados. La Legión se ha disuelto. Vuestras muertes completarán el círculo. Nunca. Esto no acaba aquí, humano. Sabíamos que volverías a nosotros, príncipe Artas. He regresado, Leech. Pero habrás de dirigirte a mí como a un rey. Después de todo, esta es mi tierra. Ahora tenemos que proteger el reino, eliminando los últimos restos de humanidad de él. Pero, mi rey, los humanos han empezado a abandonar sus aldeas. Están huyendo a los pasos del cañón. Si escapan hacia las montañas, será imposible darles caza a todos. Entonces tenemos que acabar con ellos antes de que escapen. Sus muertes serán un tributo adecuado para Nersul. El dolor es insoportable. ¿Qué me está ocurriendo? En el enemigo se acerca. La energía se acerca de la decadión. Los caras en su tiempo. Rayartas, ¿necesitas ayuda? No. El dolor ha pasado. Pero mis poderes han disminuido. Aquí hay algo que va muy mal. ¿Debemos llamar a nuestras fuerzas? No. Acabaré la caza. Resolveremos este misterio una vez hayamos acabado con nuestros asuntos. Por fin. La alianza está acabada. Cuando hayamos acabado con los últimos rezagados, deberíamos... ¡Otra vez no! Soy yo, el rey Linz. El peligro se acerda al trono de hielo. Tienes que volver a morcer en el inmediato. Obede. Mi rey, ¿no estáis bien? Llévame de vuelta a la capital. Tengo un largo viaje por delante. Y no me hace. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! He recuperado mi propia voluntad. Vosotros, señores del terror, parecéis saber por qué. Hemos descubierto que el rey Lich está perdiendo poder. A medida que este mengua, lo hace también su habilidad para controlar a muertos vivientes como tú. ¿Y el rey Arthas? ¿Qué ocurre con sus poderes? Aunque su espada rúnica, Fronsmur, posee potentes encantamientos, los poderes del propio Arthas desaparecerán con el tiempo. Es inevitable. ¿Tenéis intención de derrocarlo? ¿Y queréis mi ayuda para hacerlo? La legión puede ser derrotada, pero nosotros somos los Nazrezin. No permitiremos que un humano adveredizo se lleve el botín. ¡Arthas debe morir! El Lich Kel'Thuzad es demasiado leal para traicionar a su señor. Pero tú, por tu parte... Lo odio. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas asesinó a mi gente y a mí me convirtió en esta... monstruosidad. Quizás tome parte en vuestro sangriento golpe de estado, pero lo haré a mi manera. Os digo desde ya que no confío en ella. Su corazón sigue siendo elfo. Ella nunca será de los nuestros. No te precipites. Tiene un gran espíritu. Pero su odio por Arthas será lo que salve a largo plazo nuestra causa. De acuerdo. Bueno, esto está arreglado. Que empiecen los festejos. ¿Así que los ataques se están empeorando? Sí. Con mis poderes agotados. A duras penas puedo comandar a mis propios guerreros. El rey Lich me advirtió que si no llegaba pronto a Northrend, podría perderse todo. No temáis, mi rey. Todo está dispuesto para vuestra partida. Los barcos esperan en la costa y... Ha habido un cambio de planes, rey Arthas. No vas a ninguna parte. ¡Asesinos! ¡Es una trampa! No deberías haber regresado, humano. Dehabilitado como estás, nos hemos hecho con el control de la mayoría de tus guerreros. Parece que tu reino ha sido bastante efímero. Son demasiados, mi rey. ¡Huid! Escapad de la ciudad. Yo encontraré la forma de salir y reunirme con vos en el bosque. Muy bien, Lich. Buena suerte. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que encontrar una salida rápidamente. Os doy las gracias, señoras. Pero, ¿dónde está vuestra líder? ¿Dónde está Silvanas? Nos envió a buscarte, gran rey. Hemos venido para escoltarte a través del río. Una vez lo crucemos, no refugiaremos en el bosque. Este es el lugar, llamadas. Descansaremos aquí, gran rey. ¿Por qué aquí? Tenemos que encontrar a Keltuzad antes de... ¿Qué está ocurriendo aquí? Silvanas. Te has metido hasta el cuello tú solito, Arthas. Ha llegado el momento de equilibrar la balanza. ¡Traidora! ¿Qué me has hecho? Es una flecha especial, envenenada especialmente para ti. La parálisis que experimentas ahora es solo una parte de la agonía que me has causado a mí. Acaba conmigo, entonces. Una muerte rápida, como la que tú me diste a mí. No. Vas a sufrir como lo hice yo. Gracias a mi flecha, ni siquiera puedes correr. Recuerdas de mi parte al infierno, hijo de puta. ¡Atrás, insensatas! ¡No caerás hoy, mi rey! Esto no acaba aquí, Arthas. Jamás dejaré de darte caza. Los efectos de su flecha desaparecerán con el tiempo. Se han hecho todos los preparativos para vuestro viaje a Northrend. Ha sido un amigo fiel, Kel'Thuzad. No sé qué nos deparará el futuro. Ni si regresaré siquiera. Pero quiero que vigiles esta tierra. Asegúrate de que mi legado perdure. Así lo haré, rey Arthas. Así lo haré. Parecéis preocupada, Milady. ¿Tú no lo estás, hermana? Hace apenas unos días éramos esclavas del rey Lich. Solo existíamos para matar en su nombre. Y ahora... Somos... Libres. No lo entiendo, Milady. ¿Pensaba que vimos aquí esa alegría? ¿Qué alegría cabe en esta maldición? Seguimos siendo muertos vivientes, hermana. Somos monstruosidades. ¿Qué somos sino esclavas de este tormento? Saludos, Lady Sylvanas. Mis hermanos y yo hemos apreciado vuestro papel en el derrocamiento de Arthas. He venido a ofreceros una invitación formal para uniros a nuestra nueva orden. Barimad Ras. Mi único interés era el de ver a Arthas muerto. No tengo tiempo para vuestra insignificante política y vuestra ansia de poder. Atenta, Milady. Sería poco inteligente provocar nuestra cólera. Somos el futuro de estas... Tierras plagadas. Podéis uniros a nosotros y gobernar o ser echada a un lado. He vivido suficiente tiempo como esclava, señor del terror. No renunciaré a mi libertad encadenándome a vosotros, estúpidos. Así sea. Nuestra respuesta no tardará en llegar. ¿Te sientes mejor, Mugzol? Yo servir fantasma bonito ahora. Guerreros de Mugzol también servir. Me alegra oírlo. En marcha. Aquí la jefa es Lady Sylvanas. Combatimos por ella, hermanos. Mi propia banda de asesinos. Fascinante. ¿Un último deseo, demonio? Sylvanas, perdóname la vida. Te imploro. Puedo ser de ayuda. Lo juro. Como todos los demonios, venderías a tus hermanos para salvarte el pellejo. Te escucho. Conozco los planes de mis hermanos. Sé dónde está establecida su base. Deja que te sirva y te ayudaré a derrotarlos. Muy bien, Barimarras. Te dejaré probarme tu lealtad. Pero te lo advierto. Te tendré vigilado. Northrend. Parece que han pasado siglos desde la última vez que estuve aquí. Hay algo que amenaza al rey Lich. Tenemos que llegar a Corona de Hielo cuanto antes. Mi rey. Primero tendremos que establecer una base aquí. Pero esta tierra está casi desprovista de recursos. ¿Qué demonios? Parecen altos elfos. ¿Qué están haciendo aquí? Príncipe Arthas. Somos los elfos sanguinarios. Hemos jurado vengar a los fantasmas de Kuel Thalas. Limpiaremos esta tierra muerta. Northrend pertenece al azote, elfo. Habéis cometido un terrible error viniendo aquí. ¡Matadlos! Adelante. Por el azote. Matadlos en nombre de Nestul. ¿Quién demonios? Gracias por la ayuda, poderoso señor. El rey Lich me ha enviado a ayudarte, caballero de la muerte. Soy Anubarak, antiguo rey de Azholneru. Agradezco vuestra ayuda, Anubarak. Pero tenemos poco tiempo para ceremonias. Tenemos que llegar a Corona de Hielo de inmediato. Estos elfos son patéticos. No me sorprenden que destruyéramos su tierra con tal facilidad. Una pena que yo no estuviera allí para detenerte. Ha pasado mucho tiempo, Arthas. Príncipe Kael Thas. No te veo desde... ¿Tú eres el jefe de estos elfos? De este grupo, al menos. Lo que has afrontado no era más que un grupo de exploradores. Derrotar al ejército de Lord Illidan será mucho más difícil. ¿Illidan? ¿Él está tras esta invasión? Exacto. Nuestras fuerzas son enormes, Arthas. Ahora mismo están marchando hacia el glaciar de Corona de Hielo. No llegarás a tiempo para salvar a tu precioso rey Lich. Considéralo un pago por Keltalas. Y otras afrentas. ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estoy bien. Tiene razón. No llegaremos a tiempo al glaciar. Podemos tomar otro camino, caballero de la muerte. El antiguo reino de Azholneru, ahora en ruinas, se encuentra bajo nuestros pies. Aunque ha caído en tiempos oscuros, podría proporcionarnos un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos elección. Guíanos a Nubarak. Al menos sigo teniendo poder suficiente para hacer esto. Muy impresionante. Pero tienes que conservar tus energías, caballero de la muerte. Tenemos un largo camino por delante. ¿Seguro que podemos llegar al glaciar a través de estos túneles? Nada es seguro, caballero de la muerte. Las ruinas serán peligrosas, pero merece la pena correr el riesgo. Muy bien. Vamos allá. Bien hecho, Barimarras. Nos has conducido directamente a la fortaleza de Deterok. Pero dime, ¿quiénes son esos humanos? Deterok utilizó su telepatía para esclavizar a un jefe humano de gran calibre. Creo que se llamaba Garabong o Giritos o algo así. Los nombres humanos me suenan todos iguales. En lugar de destruirlo, Deterok se ha hecho con el control de este último foco de resistencia humana. Mantienen su propio ejército dentro del baluarte. Tu hermano es más inteligente de lo que pensaba. Sus defensas son considerables. Sí. Y con esta mísera fuerza que has reunido, un asalto directo contra estas paredes sería un suicidio. No tengo intención de asaltar las paredes. Entonces vayámonos antes de que... Mis Banshees poseerán a esos desventurados humanos. Los usaremos para que nos abran las puertas. ¿Te das cuenta de que tenemos muy poco tiempo antes de que descubra lo que estamos tramando? Claro. Pero si somos rápidos, Deterok jamás sabrá que le atacó. ¡A las armas! ¿A quién sirve su mano? A la Dama Oscura. Estoy a sus órdenes. La patrulla ha regresado. ¡Abrid las puertas! ¡Preparaos! Ha llegado el momento. ¡Ahora, guerreros! ¡Atacad! El hechizo ha sido disipado. ¿Ha terminado por fin esta pesadilla? Rendíos, humanos. No tengo nada en vuestra contra. ¿Qué es lo que quieres, bruja elfa? Tenemos un enemigo común. El último señor del terror, Balnazar. Actualmente controla la capital de tu reino. Si me ayudas a eliminarlo, me encargaré de que sean devueltas vuestras tierras. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Formas parte del azote que nos expulsó de ellas. Ya no. Mi único interés es la venganza. Ah, muy bien. Reuniré lo que ha quedado de mis fuerzas y me encontraré contigo en las puertas. Confiesa. No tienes intención alguna de devolverle sus tierras. Claro que no. Los humanos son solo el medio de conseguir mi fin. Cada día que pasa, te pareces más a uno de nosotros, mi lady. Cuidado, señor del terror. La capital está bien defendida. Balnazar no es estúpido, mi lady. Esta batalla puede ganarse solo por desgaste. ¿Qué pasa, demonio? ¿Tienes miedo? Controla tu lengua, humano rastrero. Tus falsas bravuconadas no impresionan. Calmaos, caballeros. Reservad vuestra ira para Balnazar. Garithos, yo conduciré a mis fuerzas en un ataque frontal mientras tú atacas la ciudad por detrás. Una estrategia más agresiva, mi lady. Pero aceptaré cualquier estrategia que me ayude a recuperar nuestra capital. Da la orden. Que empiece el ataque. Lorgarytos, nuestros exploradores han encontrado al grupo de enanos extraviado. Parece que se han perdido en un bosque cercano. Esos enanos descerebrados casi dan más problemas de los que resuelven. Sin embargo, los necesitamos en el frente. Tendré que llevarlos a él yo mismo. ¿Es que no sois capaces de cumplir órdenes simples, idiotas? Estamos en guerra. ¿Y vosotros, patanes, os vais de picnic? Quiero esta columna en marcha de inmediato. Ahora mismo, Lorgarytos. ¡En marcha, muchachos! No nos pagan lo suficiente para aguantar a ese gilipollas. Se acabó, Balnazar. ¿Barimadras? Sí, mi lady. Mátalo. Pero está prohibido. Un Hathredim no puede matar a otro. Mi deserción era una cosa. Pero esto... Necesito una última prueba de tu lealtad, señor del terror. Hazlo. No usarás hacerlo. Ya está. Ya has hecho lo que querías. Ahora, animales inmundos, quiero que salgáis de mi ciudad antes de que... Mátalo al también. Con placer. La capital es nuestra, pero ya no somos parte del azote. De ahora en adelante, seremos conocidos como los perdidos. Encontraremos nuestro propio camino en este mundo, señor del terror. Y mataremos a todo el que se interponga en él. Llevamos horas caminando. Hemos de apresurar el paso. El rey Lich está indefenso sin nosotros. Dejé a muchos de mis guerreros en corona de hielo antes de venir a tu encuentro, caballero de la muerte. Ellos mantendrán su posición mientras puedan. Dime una cosa, ¿dónde está tu gente? ¿No debería haber nerubians por aquí, muertos vivientes o así? También yo me lo he preguntado. Algo ha debido de ahuyentarlos. Fuimos nosotros, bastardos putrefactos. Hemos estado observándoos todo el rato. Los enanos de Muradín. Es imposible. ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Hemos vagado por esta tierra olvidada desde que mataste a Muradín y nos abandonaste a nuestra suerte, Arthas. Nuestro líder Baelgun nos condujo a la ciudad en ruinas para que pudiéramos sobrevivir. Pero no os vamos a dejar entrar. No tenemos tiempo para estos juegos. Zafiron, ¡ataca! Bien hecho, potente Zafiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. El tiempo del Rey Lich se está agotando. Hemos de darnos prisa. ¡Poned las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo crucen! ¡No! ¡Detenedlos antes de que... ¡Eso ha sido por Muradín! ¡No cruzaréis nunca! Hay otros pasadizos a través del laberinto Caballero de la Muerte. Encontraremos otro camino. Te recuerdo, príncipe malvado. Tú eres el que mató al pobre Muradín. A ver si lo superáis de una vez. No te dejaré franquear esta puerta, traidor. Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo. Cosas antiguas y horribles. Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están. Nos arriesgaremos, enano. Cruzaremos esa puerta, de una forma u otra. Aquí el aire huele muy mal. Hay algo que no va bien. Si la historia del enano era cierta, no hay forma de saber que nos espera en la oscuridad. Esta escalera lleva al corazón del antiguo Imperio Nerubian. Hemos de ser cautos. Por supuesto. Tú primero. Hemos entrado en el viejo reino. Cuidado, caballero de la muerte. Sea lo que fuera lo que asustó a los enanos, sigue por aquí, acechando en alguna parte. No puede ser. Un olvidado. Ocúpate de tus defensas, caballero de la muerte. Combate como no lo has hecho nunca. No podemos eliminarlos a todos. Deprisa, caballero de la muerte. Por la escalera. Deprisa. Se nos acaba el tiempo a Nubarak. ¿Cuánto falta para la salida? No mucho. Hemos entrado en el reino superior. La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar. Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar. ¡A cubierto! ¡Arcas! Se ha derrumbado todo el pasadizo. No hay tiempo para excavar. Tendré que moverme rápido y encontrar la forma de salir. Espero que Nubarak y los otros hayan sobrevivido. Nubarak, lo has conseguido. Ahora entiendo por qué el rey Lich te eligió como su campeón, caballero de la muerte. Pocos hombres habrían sobrevivido a ese laberinto solos. Ahora, rápido, por esa puerta. La salida a la superficie está justo detrás. Estaría bien volver a ver el sol. Recuerda que en el mundo de arriba todavía no se espera ni Lida ni la batalla verdadera. Esperemos que con nuestra caminata por la oscuridad hayamos conseguido el tiempo que necesitábamos. Lo hemos conseguido, Nubarak. Nuestras fuerzas están reunidas y a la espera. Saludos, Rey Artas. Ha llegado justo a tiempo. El ejército de Naga y elfos sanguinarios de Illidan ha tomado posiciones en la base del glaciar y... ¡Ah! ¿Señor? Hay una fractura en la decisión. El trono de lleno y mis energías están derramándose por ello. Por eso tus poderes se han disminuido. ¿Pero cómo...? La espada de Lúdica, Frosmur, antes estaba encerrada en el trotón. El extraje de lleno, hará que encontrar su camino hacia ti. Y pide con tu hera a mí. Ni el signo ha hecho. Ahora nos enfrentamos a un gran reglino. Ni que me creo. El señor demonio conciaje. Ha enviado a sus agentes para destruirme. Si se alcanzan el trono de lleno, es que tú estaré mostrativos. Pedazos no se desagradan. Date prisa. Yo comenzaré con el poder que te quedara en mi vida. He tenido otra visión del rey Lich. Ha restaurado mis poderes. Ahora sé lo que tengo que hacer. Es hora de poner fin al juego. De una vez. Se acaba el tiempo, Anubarad. Tenemos que entrar en la cámara del trono antes de que lo haga Illidan. La cámara del trono se encuentra en el pico helado del centro del valle. Solo puede abrirse activando los cuatro obeliscos encantados que la rodean. Las fuerzas de Illidan ya se han atrincherado cerca de dos de ellos. Tendremos que hacerles retroceder y reactivar los obeliscos nosotros mismos. Sentimos interrumpir vuestra meditación, señor. Pero nuestras fuerzas están en posición. Una vez abierta la cámara, destruiremos el trono de hielo, como prometimos. Por fin ha llegado el momento. Hoy, el azote llegará a su fin. ¿Me oyes, Sartas? A su fin. Illidan se ha burlado demasiado del azote. Es hora de que le devolvamos el miedo a la muerte. Lo hemos conseguido, Anubarad. La cámara del trono está abierta. Este es el momento del azote. El trono de hielo es mío, demonio. Hazte a un lado. Deja este mundo y no vuelvas nunca. Si lo haces, te estaré esperando. He jurado destruirlo, Artas. ¡Hay que hacerlo! ¡Jamás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero yo todavía soy tu superior, como padre. ¡Quemarlas hasta reducir las acenizas! Nadie se irá a casa hasta que ya lo sea su mundo. ¿Qué es esto? ¡No, no! En su nombre he condenado a Thor y a todos los que siempre he querido, y así de sus amigos. Tenme la espada, completad el círculo, liberadme de esta visión. ¡Gracias! Ahora, somos uno solo. ¡Gracias! ¡Gracias!